...apenas a 5 minutos del comienzo del partido para que arranque la liga aquí en Madrid con el partido que enfrenta el Real Madrid y al Real Club Deportivo Español de Barcelona. Los jugadores del Real Madrid se marchan ya hacia el vestuario una vez realizado el pertinente calentamiento. Vamos con formaciones iniciales de ambos equipos. El Real Madrid va a jugar con este once inicial. Iker Casillas va a estar en la portería. La defensa para Roberto Carlos, Iván Elguera, Fernando Hierro y Michel Salgado. El doble pivote en el centro del campo para Esteban Cambiaso y Claude Makelele. La triple media punta para Raúl, Zidane y Figo. Y Kuti será el hombre más adelantado del conjunto del Bosque. La disposición táctica el 4-2-3-1 habitual del Real Madrid. En el centro del campo Makelele y Cambiaso, Zidane en el enganche, Figo y Raúl en las bandas. Kuti será el hombre más adelantado del conjunto madridista. En el Real Club Deportivo Español de Barcelona, el equipo de Juan de Ramos, la formación inicial es esta que van a ver. La portería estará Sergio Sánchez, el guardameta cedido por el Atlético de Madrid. La defensa para Iván Amaya, el francés Domorod, Toni Sol de Vila y Mauro Navas. En el doble pivote Bogosian y Morales. La triple media punta para Rouget, Cruzat y Maxi. Y en la delantera el hombre más adelantado será Raúl Tamudo. La disposición táctica la misma que va a emplear el Real Madrid para afrontar el partido de esta noche aquí en el Santiago Bernabéu. 4-2-3-1, el sistema que va a emplear Juan de Ramos. Mejunto González será el encargado de dirigir el partido. Todo preparado pues para que comience el encuentro en el Bernabéu. Está mejor señores, del toro está de puta madre. El ex jugador del Inter de Milán, 25 años, que ha suscrito contrato por cuatro temporadas con el conjunto madridista y que va a presenciar por primera vez un partido de los suyos en ese palco en el Estadio Santiago Bernabéu. Esta tarde ha estado compartiendo la concentración con sus compañeros puesto que ambos estaban alojados en el mismo hotel. Un hotel situado en la Plaza de Colón, aquí en la capital madrileña. Recuerden, van a comentar el partido de esta noche aquí en Telemadrid. Agustín Rodríguez y Paco García Hernández, ambos ex jugadores del Real Madrid. Y José Núñez Manrique, ex árbitro internacional. Hoy será Mejuto González, el hombre que dirija el partido. Todavía no ha saltado al terreno de juego ni el Real Madrid ni el Real Club Deportivo Español. En la zona técnica va a estar Raquel Criado para contarnos todo lo que suceda ahí a pie de campo. Raquel, buenas noches. Pues vamos con nuestros comentaristas. Paco, buenas noches. Hola, buenas noches a todos. Bueno, pues en el Real Madrid con respecto al año pasado, solo cambiaso. El resto es lo mismo, o sea que se conocen de memoria todos los que están en el campo. Sí, efectivamente. Además, un jugador cambiaso, ya que lo citas, que ha venido muy hecho. Jugando sobre todo en esta pretemporada y en Mónaco con mucha inteligencia, sabiendo cuál es su misión dentro del terreno de juego y llevándolo a cabo de manera perfecta. Vamos a ver un partido, lógicamente la alineación es la misma que inició el partido contra el Feyenoord el pasado viernes y esperemos que entre el fichaje de Ronaldo y ese título muy importante para el Real Madrid, por otra parte, sean dos circunstancias que no hayan alterado la concentración ante un partido difícil como suelen plantear todos los equipos que entrena Juan de Ramos. Todo lo contrario va a suceder en el español. Agustín, buenas noches, porque son seis jugadores nuevos en el once inicial. Sí, eso es. Buenas noches. Hombre, tiene una dificultad añadida el español, sobre todo teniendo en cuenta lo que tú estás comentando. Son muchos jugadores nuevos y lo que está claro es que ahí el acoplamiento, el trabajo táctico que lleva empleando el español, los resultados no han sido muy buenos, es quizá la dificultad añadida que tiene Juan de Ramos, que en ese sentido es un técnico conocedor ya del fútbol español, pero que tiene que acoplar un equipo que lógicamente yo creo que le va a empezar a costar. Le va a empezar a costar el sacar adelante este tipo de encuentros. A partir de ahí, lo que suele ocurrir, bueno, pues que el Real Madrid, como decía Paco, pues tenga esa dificultad añadida de falta de concentración. Pero lo que está claro es que el terreno de juego está impresionante, jugadores de calidad hay en terreno de juego y lo que tenemos que disfrutar es de este magnífico primer partido en la capital. Pues ahí está el español con Raúl Tamudo al frente, con el delantero centro del equipo españolista, convocado también para el partido frente a Grecia, marcó el gol español frente a Hungría en Budapest hacia algunas fechas. Dos jugadores del Atlético de Madrid cedidos en la formación inicial, Iván Amaya y Sergio Sánchez. Va a pitar Mejuto González el partido. José Luis Llanarrique, buenas noches. Buenas noches. Pues sí, efectivamente, Mejuto, que es el designado para este encuentro y pues a priori decidir que lo sabéis que siempre que pita Mejuto es una garantía ya asegurada para que el partido lo dirija bien. Es un hombre ya con cierta experiencia, lleva ocho temporadas en la primera división dirigiendo partidos de alto nivel a nivel internacional, dentro de la élite igualmente del arbitraje internacional, con arbitraje contrastado de alta categoría. Así pues, una garantía, como hemos dicho en un principio, y destaca sus intervenciones por su gran personalidad, su gran autoridad. Tiene una muy buena condición física que le permite seguir el juego muy de cerca y sobre todo tiene una cosa muy importante, que es respetado por los jugadores y da convicción con sus decisiones a todas aquellas que toman. El Real Madrid todavía no ha saltado al terreno del juego. Raquel, buenas noches. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Casi lleno, ¿no? Pues casi lleno el estadio Santiago Bernabéu para ver este primer partido de liga. Yo creo que la afición está muy ilusionada con este proyecto del Real Madrid, con Ronaldo, que no está jugando ahora y tendrá que esperar esos 20 días para poder estar con el equipo. Pero recordemos también que vienen de ganar un título, el primero de la temporada, la Supercopa de Europa. Título ganado el pasado viernes en Mónaco. La victoria por tres goles a uno frente al Feyenoord de Rotterdam. Ya aparecen los jugadores del Real Madrid ahí en el túnel de vestuarios. De un momento a otro, por tanto, ingresarán en el terreno de juego. Supongo que van a ser recibidos con una ovación. Después de ese primer título de la temporada, salta el Real Madrid al terreno de juego. ¡Gracias! Los 11 hombres elegidos por Vicento del Bosque para afrontar el partido. Casi, casi nos lo sabemos ya de carrerilla. Guti va a ser el hombre que hoy está en la formación titular en el ataque. Esteban Cambiasso en el doble pivote con Maquel Elés. La principal novedad con respecto a la formación del año pasado. Ronaldo en el palco presidencial, espectador de lujo del partido. Y la afición que está apoyando a los suyos. Quedaban apenas 1.500 entradas por vender. Una hora antes del comienzo del partido. Ahí está el título de la Supercopa. En un rectángulo de juego. Y en definitiva, si no se va a llenar, es porque algunos socios habrán preferido quedarse en casa o no han vuelto todavía de vacaciones. Y están viendo el partido por la pequeña pantalla. Ese es el título de la Supercopa. El título obtenido el pasado viernes. Las lomas entre dos internacionales campeones del mundo. Zinedine Zidane y Alem Bogosian. El exfutbolista del Parma en su primera temporada en las filas del Real Club Deportivo Español de Barcelona. Y Roberto Carlos, que recibe ese trofeo en el rectángulo de juego. Una réplica del trofeo Santiago Bernabéu. En homenaje a su título de campeón del mundo. Conseguido, recordemos, en el Mundial de Corea y Japón. Roberto Carlos. Y el partido que está muy cercano a su comienzo. El Real Madrid en principio se va a colocar a la derecha de sus televisores. El Real Club Deportivo Español se va a colocar a la izquierda. El brazalete de capitán para Fernando Hierro. Un español con una pretemporada un tanto irregular. Y con un Real Madrid que tiene también un banquillo de lujo, Agustín. Hombre, tiene banquillo de lujo. Va a tener más con el nuevo fichaje, ¿no? Con Ronaldo. Y ahí va quizás a entrar las dudas, ¿no? Que va a ocurrir con Morientes. Con Portillo, que parecía que podía ser el jugador importante del Real Madrid. Partiendo del filial. Y que lógicamente estaba haciendo una pretemporada magnífica. Sobre todo haciendo lo que se le pedía a goles. Pero estamos viendo a Agustín, lógicamente. Que tiene otras posibilidades de jugar ya en el medio centro. Tanto por la izquierda como de pivote adelantado. Que es el que va a iniciar como delantero centro. Ya lo ha hecho en otras ocasiones. Y llamativo quizás también la posición de Elguera, ¿no? Que con la entrada de Cambiaso tiene que ejercer de central. El Madrid que gana. Pues gana en salida de balón. Tanto en los balones frontales al centro como en balón largo. Pero pierde las entradas, lógicamente, de Elguera a la hora de rematar. Aquí vemos a dos jugadores. Orientes y Portillo. En principio, lógicamente, que pueden ser los damnificados, ¿no? Por llamarlo de alguna forma. Con la entrada del nuevo fichaje de Ronaldo. Pero que el Madrid tiene que jugar, no nos olvidemos, sábado, miércoles, durante prácticamente 11 meses, ¿no? Y al final todos son necesarios. Bueno, pues, rueda la pelota. Se abre el Campeonato de Liga 2002-2003. El Real Madrid ha puesto la pelota en juego. Fuega Sirán. El primer toque del francés. Se entregó para Raúl. La dejó para Roberto Carlos. Corre Sirán por la banda izquierda. El cruce de Domorod. Envía la pelota directamente fuera, sin complicarse. Y habrá lanzamiento lateral para el Real Madrid. Roberto Carlos. Está Roberto entregando para Zidane. Zidane ha podido hacerse con la pelota. Balón que va a continuar en poder del Real Madrid. Además ha habido falta, indica Mejuto González. La primera del partido. Atención a ese lanzamiento directo que se ha marchado fuera. Intentó sorprender Roberto Carlos. El balón se ha marchado a córner. Habrá saque de esquina el primero del partido. Por cierto, recuerden, lo comentábamos ya en el Telenoticias. Munitis se marcha al Racing de Santander esta temporada. Así pues, una baja más en el Real Madrid. Aquellos hombres con los que no contaba Vicente del Bosque. Balón para Luis Figo. Figo intentó meter el pase. El rechace para Roberto Carlos. Balón largo de Roberto Carlos. Toda la ventaja para Sergio Sánchez. El guardameta que ha llegado procedente del Atlético de Madrid. Si uno ya empieza a ver la disposición en el terreno de juego, ¿no? Y lo que pensábamos que podía jugar igual Morales y Bogosian como medio centro, pues vemos que efectivamente ha bajado su puesto Bogosian. Y tenemos a Cruzad jugando como media punta, ¿no? O sea, que a veces va a poder jugar el español, sobre todo en tareas defensivas, con prácticamente un 1-5-2-3-1. Con lo cual ahí va a marcar muchos hombres, va a meter muchos hombres atrás. Va a bajar también el medio centro y tratar de tapar la zona de canalización del juego del Real Madrid. Es un jugador importante que todos conocemos, que son los laterales. Va a poner Mauro Navas la pelota en juego. El futbolista argentino. Navas adelantó ese balón. Iván Elguera interceptó. Esteban Cambiaso la dejó para Makelele. Este con Roberto Carlos. De nuevo Cambiaso. Cambiaso jugó para Zidane. Se hace con la pelota Navas. Metió la pierna Cambiaso. Entregó la pelota por la línea de banda a favor del Real Club Deportivo Español de Barcelona. Por parte del español yo creo que hay cuatro jugadores ya muy contrastados, como Tammulo, Morales, Sol de Villa o el propio Navas, incluso Roger. De los otros seis hay dos jugadores que creo que están cedidos por el Atlético de Madrid. Sergio y Amaya. Atención a llevar un solto que puede marcar el español. Vaya oportunidad que acaba de desperdiciar. Ha sido Roger el que ha tenido un balón ahí en la frontal del área pequeña. Al final uno de los hombres del Real Madrid se cruzó. Evitó el remate claro porque podía haber llegado perfectamente el 0-1 a los dos minutos y cuarenta segundos de haberse iniciado el partido. Un balón a la espalda de la defensa que nadie acertó a sacar con contundencia. Un balón raso que ha cruzado prácticamente todo el área. Aquí lo vemos. Un balón totalmente abajo. Y porque Figo... Figo metió la pierna así. Atención a ese balón en el primer palo. Sacó la defensa en primera instancia. El propio Figo luchaba por ese balón. Ya había perdido la bota. Ahí aplica la ventaja al árbitro que había derribado. En la frontal lo intenta el español. El quiebro para buscar el lanzamiento. Ha tropezado en Fernando Hierro. Vuelta a empezar por parte del equipo Perico. Ha perdido la bota. ¿Verdad? Ha perdido la bota y ha golpeado yo creo que con el pie. Aunque está... Está quejándose del hombro. Es cruzado. Sí. Pero Zidane me parece sobre él y quizás le ha... Involuntariamente le ha podido producir daño quizás a la caída. Iba a comentar de los seis jugadores nuevos en el español. Pues dos cedidos por el Atlético de Madrid como Sergio y Amaya. Dos chavales jóvenes. Bueno, dos contrastados como Domoró y Bogosian. Ya jugadores de 31 años que están en la recta final de sus carreras. Y dos chavales que están empezando como son Cruzat. El máximo goleador del español B la temporada pasada. Un jugador muy peligroso. Zurdo. La pega fuerte. Y Maximiliano Rodríguez. Campeón del mundo con Argentina Sub-20. Al que le llaman la fiera en Argentina. Que es un jugador muy interesante. Y vamos a ver cómo se adapta a la liga española. De momento Cruzat. Atendido en la banda, Raquel. Sí, sí. Enseguida va a salir el jugador. Está con los fisioterapeutas. Ha tenido ese golpe que decís en el hombro. Es de donde se queja. Y no creo que tampoco tenga muchos problemas, creo, para volver al tardar. ¿Sabes lo que pasa? Que ha caído sobre el hombro muy mal con el codo metido en el costado. Y si le ha pillado medio dormido el hombro no fuerte, se ha podido hacer mucho daño. Creo que va a haber cambio. Creo que está Martín Posse calentando ya. Sí, porque el cuarto árbitro está ya preparando la cartulina para ver qué jugador le sube. Mala suerte. Mala suerte porque era su debut en primera división. La ilusión de su vida. Y casi marca el gol, ¿no? Sí, sí. El que remató, el que le quitó Figo. Vamos. Era Ruggier. Era Ruggier. Pero vamos, que la verdad es que era la primera vez que jugaba en primera división en un campo como este. Taconazo ahora de Zidane. Y ha tenido la mala suerte de lesionarse a los dos, a los tres minutos de partido. Estamos en el cinco. Fernando Hierro, palón largo. Zidane estaba fuera de juego, aunque no hizo intención siquiera de ir a buscar la pelota. El argentino Martín Posse, que había tenido incluso alguna oferta del exterior. El club le daba la posibilidad de marcharse. Él dijo que no, que se quedaba en el español. Pues Martín Posse tiene la oportunidad de jugar todo el partido. Ahí estamos viendo el taconazo de Cambiaso. Bonita jugada anterior. Que lógicamente Martín Posse va a ocupar esa posición de media punta. Ya es un jugador más conocido. También pequeñito, habilidoso, muy rápido. Son de los que hacen daño a la defensa. Sobre todo porque parten de una posición siempre muy retrasada. Y estás muy encima de él. Si sale uno de los centrales es un uno contra uno siempre. Ya se ha producido el cambio y ha salido Posse al terreno del juego. Martín Posse. El argentino, el hombre que ha saltado al terreno del juego. Mauro Navas, el que va a poner la pelota en juego. Está Navas adelantando para el propio Martín Posse. Se anticipó Iván Elguera en defensa. Recupera al español. Maximiliano Rodríguez. Maxi intentando marcharse por la derecha. Metió el centro pegadito al palo. Iker Casillas permitió que el balón se estrellara en el lateral de la red. Una vez que vio que la trayectoria del balón no iba entre los tres palos. Futbolista de Newell's All Boys en las últimas temporadas. Este Maximiliano Rodríguez. Sí, y creo que el fichaje más caro en la historia del español. Es una apuesta muy clara por parte de la directiva. Tenía ya prácticamente fichado antes de terminar la temporada anterior. Pero luego se complicó. Un problema económico. Al final recaló en el conjunto españolista. Navas. Ha hecho hasta 9 o 10 fichajes el español en esta temporada. El último, el de Iván de la Peña. Que todavía no está ni mucho menos con el ritmo necesario. Y no ha entrado siquiera en la lista de convocados para afrontar este partido. Y vemos cómo están presionando. Al final están dejando tres centrales. Con los hombres más adelantados del Real Madrid. El Real Club Deportivo Español. Con lo cual mete muchos más hombres en el centro del campo. Y ahí es donde le está costando al Real Madrid. Sobre todo por la falta de espacios. Atención a ese cambio de juego. Al que va a intentar llegar Rouget. Al final su hermano Oscar, por cierto, va a tener dorsal. Esta misma tarde lo ha decidido Juan de Ramos. Aunque cuenta poco en principio para el técnico españolista. Que también es nuevo en la plaza. El ex entrenador del Rayo Vallecano y del Betis. En el español llama la atención Amaya en la zona del lateral izquierdo. Es su riesgo a priori. Pero Juan de Ramos lo debe ver claro. Y estar muy convencido para ponerle en un partido tan difícil para ellos como el jugar en el Bernabéu. El hombre que venía jugando, David García. Ha perdido esa plaza en el lateral zurdo del conjunto españolista. Sí. Palo largo ahora por la izquierda con peligro. Ahí va a intentar marcharse Tamudo. Se ha ido al suelo Tamudo a la entrada de Michel Salgado. Y Mejuto González indicado falta. Sí, muy atento Mejuto González en todas las acciones. Muy cerca de las cuales sancionando acertadamente esta acción de Michel Salgado. Pues ya prácticamente la había rebasado y se ve obligado a hacer esa falta. Aparte el español tiene dos jugadores rapidísimos ahora en punta. Igual que lo tenía antes con Prusat. Y eso tienes que estar muy pendiente. Porque los dos laterales del Real Madrid tienden a subir mucho. Y al final si no hay una buena compensación defensiva. Prácticamente puede ocurrir que le gane la espalda como ha ocurrido ahora mismo. Cuidado a la estrategia de Juan de Ramos. Sobre todo esta es la típica de tocar raso paralelo a la frontal de la área. Hay dos hombres ahí en la frontal. Está Roberto Carlos. Está Roberto preparado. Pero que el de Rallo hizo estragos con este tipo de jugadas. Atención al lanzamiento directo Iker. Se ha hecho con la pelota Iker Casillas. Sorprendió incluso con ese lanzamiento directo al español. Porque todos pensábamos que iba a enviar la pelota atrás. Raúl Tamudo. Aseguidos en pantalla. Muy seguro Iker. Balón muy complicado. Sobre todo por la cantidad de jugadores que había estorbando en la visión del balón. Y que le votó antes. Es un gran lanzador de faltas. Masipiliano Rodríguez ha sido el lanzador. Y aunque este era muy lateral llevaba a su peligro. Luis Figo intentó desbordar por la banda derecha. Reclamaba falta. Sí, la han pitado pero en contra del Real Madrid que por eso sirvo a la gente en el futuro. Y si me permite decir que comenzó la temporada y habitualmente ha habido pocos cambios. Solamente ha habido... no ha habido descenso esta temporada. Vamos a ver peligro ahí con la entrada de Martín Posse dentro del área. Martín Posse la va a colocar. El lanzamiento se perdió fuera. A Isaac de esquina. Y la verdad es que el español está controlando el partido en este comienzo. Son nueve minutos y medio. Y las aproximaciones de peligro han sido casi todas del español. Ronaldo en el palco presidencial siguiendo atentamente las incidencias del juego. Muy bien. Ten en cuenta que el español es lo que comentábamos. No nos están metiendo muchos hombres en el centro del campo. El Real Madrid no ha encontrado el toque. Vamos a ver la jugada. Lanzamiento al punto de penalti. Iker Casillas. Sin problemas. Van a sacar rápido. Arriba está prácticamente solo para intentar llegar a por ese balón Raúl. Apenas han podido entrar en juego Raúl Figo. Zidane. Los hombres de arriba. Porque el español está teniendo mucho más tiempo el balón en su poder. Y muy adelantada la línea. Que lo que está dificultando sobre todo a Cambiaso y a Makelele. De intentar sacar el balón. Decentemente jugado. Ahí intentaba combinar el español. Con el envío. Que acabó finalmente en falta a favor del Real Madrid. Sí, decían de nombre de José María que no ha habido descenso esta temporada anterior. Sí, dos incorporaciones. Moreno Delgado, un árbitro catalán y un árbitro madrileño. También Rubinos Pérez. Y sí, dos retiradas que se tiró también a Suatígui Roca y John Andreu que lo hizo en el mes de diciembre. Pocas modificaciones ha habido en esta nueva temporada tras el Mundial. Que ha acabado en Japón y Corea. Sí, alguna recomendación es que para dentro del área esos empujones, esos agarrones. Pero obviamente para que los árbitros estén más atentos a todas esas que se producían. Y realmente es solamente eso. O sea, nada, nada nuevo. Atención a Martín Posse. Posse que va a intentar marcharse. Pero está rodeado de contrarios por todas partes. Se la robó Makelele. La sacó Iván Elguera. Combinó con Cambiaso. Este parafigo. La entrada de Iván Amaya. Levantó demasiado la pierna. Juego peligroso. Y hay falta. Es la anticipación que está llevando a cabo el Español. La que está perjudicando mucho al juego del Real Madrid. Y sobre todo que está avisando. Ojo. Hemos visto la jugada anterior. Como tuvo que ser Makelele el que tuvo que acudir en ayuda defensiva. Para que no encarara al central. Eso es lo que estábamos comentando en la jugada anterior. Si van a encarar tanto Martín Posse como Tamudo a los dos centrales. Ahí va a tener mucho peligro el Real Madrid. Primera intervención prácticamente del partido de Guti. Guti entrega para Cambiaso. Cambiaso la deja para Zidane. Desde atrás aparece Michel Salgado que puede tirar. Atención a Michel. Se está encerrando. Entregó para Luis Figo. Figo va a encarar a su para. Rouget. Intenta marcharse el portugués. Amagó. Continúa Figo. Metió su balón para Michel. Otra vez Figo. Figo la devuelve para Zidane. El rechace para Michel Salgado. Metió el centro. Vamos a ver si salió o no salió ese balón. El juez de línea dice que no. Y el balón se pierde por la línea de banda a favor del Real Madrid. La verdad que Michel ahí aprovechó el rechace. Porque no fue un pase prácticamente. No sé si está fuera de juego. No, no parece que no. No venía lo contrario. Atención a Zidane para Raúl. El balón atrás de Raúl. No llegó Cambiaso. De nuevo la pelota para Raúl que metió el centro. Guti puede buscar el remate. Toca levemente de cabeza. Y el rechace es para el español. Balón largo. Llega a tocar Martín Pose. Y ahora hay falta de Iván Elguera. Sobre Raúl Tamudo. Y Navas que ha cortado quizá la mejor ocasión por parte del Real Madrid. Llegando hasta la línea de fondo. Dando el paso al centro cuando todo el mundo esperaba el porraso. Cuando todo el mundo quizá esperaba el balón colgado. Y ahí ha estado magnífico. Porque no se metió en el área pequeña. Que es lo que suelen hacer los defensores. Sino que esperó el paso atrás. Y por todo la entrada de Cambiaso. Una jugada clara de gol. Va a poner la pelota en juego Mauro Navas. Saca Navas ese balón. Atención a Martín Pose. Makelele. El balón lo va a controlar ahora Roberto Carlos. Presionado por Maximiliano Rodríguez. Makelele. No puede llegar Cambiaso. Y habrá saque de banda a favor del español. Trece minutos de la primera parte. Empate a cero en el marcador. Por la apertura de la liga. El Bernabéu muy silencioso. Porque el español está de momento plantando cara al conjunto de Vicente del Bosque. El pudo que grande es de todas formas. El otro día el Real Madrid hizo una primera parte magnífica. En cuanto a todos los conceptos defensivos en el centro del campo. Las subidas de Cambiaso apareciendo en los dos laterales. Y sin embargo aquí le está costando mucho. No tiene nada que ver. Vimos ayer el Atlético de Madrid también sacando un punto cuando las pasó muy mal. Y el fútbol es tan grande que aunque sea superior no quiere decir que vayas a ganar. A partir de ahí la situación del terreno de juego va a ser lo que te vaya a definir. Y además el conocimiento en la liga española de todos los equipos. No tiene nada que ver con la opinión o la imagen que tienen los equipos en Europa. Y el respeto. Vigo entregando ese balón para Cambiaso. Un poco frío el Madrid en este comienzo de partido. 14 minutos. Fernando Hierro entregando para Guti. Guti la deja a la izquierda para Zidane. Atención a Zidane. Levantó la cabeza. Raúl buscando el desmarque. Continúa Zidane. Entregó para Guti. Guti la deja para Roberto Carlos. La está pidiendo Raúl en el área. Cambiaso. Guti. Cambiaso. Guti. Zidane. Busca a la derecha Vigo. Se ha quedado corto. Raúl de cabeza. Saca en semifallo la defensa. Intentaba llevársela Guti. Ahora recupera Rouget para el español. Sacó rápido para Raúl Tamudo. Martín Bosch en el lado contrario. Busca el apoyo en corto. Habida falta de Fernando Hierro. Primera cartulina amarilla del partido. Primera tarjeta del encuentro y primera tarjeta lógicamente justa. Por la entrada en sí quizás llega tarde a Hierro a destiempo. En sí por la falta ya es merecedora de ello. Lo vemos aquí efectivamente como contacta clarísimamente llegando tarde. Y Mejuto González para tener el partido totalmente controlado pues prefiere sacarlo. Falta de Fernando Hierro sobre Maxi. Y primera cartulina amarilla del partido. El español es curioso pero no había contentado a nadie con su pre-temporada. Un tanto irregular. No había faltado incluso ya críticas para el nuevo entrenador. De momento aquí le está poniendo las cosas muy difíciles al Real Madrid. Aunque esto no ha hecho más que comenzar. 15 minutos y medio de la primera parte. El balón para Michel Salgado que ha entrado en la lista de internacionales. Por la lesión de Puyol ayer en el partido Barcelona-Atlético de Madrid. La está pasando mal por cómo adelantan las líneas. El español y sobre todo presionan con dos o tres jugadores. Eso no permite, lógicamente, que pienses. Tienes que tener la idea en la cabeza del paso. Qué balón de Zidane para Figo. Atención a Figo que va a meterle el balón de rosca al centro de Figo. Cerrado se hace con el Sergio Sánchez. Qué bonito pase de Zidane ahí a la derecha. A la primera que es la única forma de romper. Pero claro, ya tenía en la cabeza la apertura de la banda derecha. Ahora un control magnífico de Zidane. A Hispán te indica Mejuto. Dos ovaciones de gana para el francés. Justo lo que tiene, ¿no? Si das el juego. El español está en la línea muy adelantada. Parece que controla el balón, incluso el partido. Pero el que transmite peligro a cuanto cruza la línea de medio campo siempre. Tiene una ocasión muy buena, Ruggé. Recordemos en el minuto dos. Con aquel balón suelto en el segundo palo. Y aquí hemos repetido la jugada anterior con Zidane, Roberto Carlos. Y ese pase magnífico de Zidane tal y como le pegó la pelota para el infigo. Tiene detalles realmente espectaculares. El más presente de la partida. Vamos a ver. Lanzamiento para Roberto Carlos. Pierna izquierda. Golpea a Roberto. Pegó la pelota en la barrera. Máquenlele. Con la cabeza la deja para Zidane. Demasiado fuerte el envío. No pudo controlar el 5 del Real Madrid. Sigo diciendo que el Real Madrid cuando haga una jugada de estrategia en una falta seguro que va a sorprender más. Hombre, está claro que Roberto Carlos es especialista en disparos por su potencia en remate desde esa distancia. Es que en las frontales... Hace mucho daño, pero... En las frontales estaría por ver que una jugada muy trabajada, muy ensayada... Es una opinión. No, no, no. Pero que tuviese más rendimiento que un disparo de Roberto Carlos, de Figo, de Zidane, etc. No, son grandes especialistas. Juan Elguera, el que ha adelantado ese balón. Luis Figo ha intersectado Iván Amaya. Controla Rouget. Atención a Rouget que le pega muy bien con la pierna izquierda y por un momento pensó en el tiro. Lo va a intentar el Español por aquel lado. El centro muy cerrado. Roberto Carlos en semifallo. Le ha podido crear un problema ahí que el Casillas. Y eso lógicamente no se debe interpretar como cesión porque la voluntariedad de Roberto Carlos lógicamente era despejar. Lo hizo en semifallo y le fue el balón ahí a Casillas. Tengo mis dudas. La dejó muerta. Tú crees, sí. La verdad que sería un buen control, no una buena cesión. El balón para Figo. Llegó de tacón. De tacón para Michel Salgado. Interceptó la defensa del Español. Envió la pelota por la línea de banda. Ahí vemos a Rouget. El hombre que está jugando por la banda izquierda. Maximiliano Rodríguez, el argentino. El hombre que juega por la banda derecha. Balón largo. Atención al control con la cabeza. Entregando para Guti. Guti para Zidane. Sale del quiebro ante Navas. Buscó la apertura para Figo. El centro de Figo. Vamos a ver. Amagó dos veces. Intenta marcharse el Iván Amaya. Está amareando. Finalmente el balón al fútbol. Y ha sacado de Moro. Hasta tres veces de Amagó. Y a la cuarta buscó el centro. Y el francés Tirith de Moro fue el hombre que metió la cabeza. Claro. Guti y Raúl estaban moviéndose bien. Llegaban muy francos a la primera incursión de Figo. Vamos a ver. Balón de Figo. Ha sacado ahora Navas. Martín Posse. Tocó Roberto Carlos. Vamos al balón para Cambiasso. Cambiasso de nuevo para Roberto Carlos. La presión de Tamudo. Envió el balón atrás. Hacia la demarcación de Fernando Hierro. Es que esas son las opciones. El movimiento rápido del balón. Y movimiento de los jugadores que puedan recibir para, digamos, abrir las marcas. O sea, que no estés totalmente fijo esperando el balón. Porque entonces es muy fácil que te estén marcando. Y el Real Madrid, eso cuando lo hace, rompe totalmente la situación defensiva del español. Ha sacado Tomorot. Recuperaba a Martín Posse. Ahí está Martín Posse con el balón controlado. Martín Posse la deja para Tamudo. Tamudo buscando el desmarque. Atención a Tamudo dentro del área. Tamudo buscando el tiro. Iker Casillas metió las manos. Envió el balón a córner. Raúl Tamudo, que había recibido de Maxi. Y ha creado una buena oportunidad de gol en el español en el minuto 19. El filo del minuto 20 de esta primera parte. Le vuelve a encarar uno de los dos del medio centro. En este caso, Tamudo. Cuando también se viene o intercambia las posiciones con el jugador que ha salido, Martín Posse. Y ahí le hace mucho daño porque encaran directamente a uno de los centrales. Ya vemos como Figo volvió literalmente loco a Iván Amaya durante unos segundos. Atención a ese balón. Se ha paseado por delante de todo el mundo. Segundo ya. Sin que nadie acertará ni a rematar ni a despejar. Luis Figo. Figo entregando para Máquez Lele. Cambiaso. Cambiaso adelanta ese balón. En el apoyo Raúl. Atención a Guti que se lleva la pelota. Se cayó al suelo de Omorot. Atención a Guti. Guti entra en el área con el balón controlado. Continúa Guti. Lo va a perder. La presión de Zidane. Y ha sacado en última instancia la defensa. Ahí tenemos a Navas. También ocurre que cuando un equipo sale en los primeros minutos está muy concentrado. Antes estaban marcando tanto a Makelele como a Cambiaso cuando el balón estaba en la defensa para que no fueran los candidatos del juego. Han dejado a Cambiaso libre de marca. Y a partir de ahí ya vino el pase en profundidad. Pues tienes a jugadores como Guti o Raúl que te controlan y son capaces de encarar. Y a partir de ahí te ponen el peligro. Palón para Rouget. Adelantó Rouget esa pelota. El control de Maxi. Presionado por Roberto Carlos. Mauro Navas. Navas de nuevo con Rouget. Ahí con la pelota controlada Maxi se da la vuelta. La entrega para Pose. Pose la deja atrás. Atención al disparo. Intentó colocarlo Bogosian. Pero se marchó a la derecha de la portería de Iker. Están haciendo un trabajo Morales y Bogosian. Pues típico de dos medios centros defensivos. Manteniendo mucho la posición. Dándole equilibrio a su equipo. Porque lógicamente sobre todo Maxi y Martín Positamudo son jugadores más espectaculares y con muchísimo más peligro. Ese palón va a llegar a pies de la defensa. En este caso de Sol de Vila. Fernando Hierro la dejó para Cambiaso. No puede llevársela a Cambiaso. Se hizo con ella Morales. Navas. Navas en corto. Para Morales. Ahí falta sobre Raúl Tamudo. Cometida por Iván Elguera. Saca rápidamente Navas. Pero... No puede dar un poco más distancia. El voluntario. Vamos a digamos no se posiciona. No interviene. Me gusta aplicar perfectamente la ventaja. Sabiendo que el balón llegaba clarísimamente en la mano de Cristina. En principio partido de paciencia. Por parte del Real Madrid. Sobre todo por la disposición táctica del español. Que lo está haciendo bien. Ahora hay que saber si todos esos movimientos de los jugadores del español. En cuanto a sacrificio para poder taponar el juego creativo del Real Madrid. Va a estar durante los 90 minutos. Porque claro, coge un balón cualquier jugador. Y ese es donde te puede hacer daño. En la jugada individual por la calidad que tienen los jugadores. Michel Salgado. Salgado con el balón de otro lado. Intenta marcharse. Salgado retrasa. Hacia Cambiaso. Cambiaso con Zidane. Atención a Zidane que busca la pared. No la encontró con Raúl. Posibilidad de salir al contraataque del español. Hay tres hombres del español en la contra. Maxi se dio para Martín Vose. Vose busca la entrada por aquel lado de Tamudo. Atención que se perfila para el tiro. Lo deja Rouget. Rouget buscó la zurda. Perdió la posibilidad Rouget de buscar el tiro y también el pase. Makelelé pierde la pelota ante Tamudo. Ahí aparece el disparo de Morales que se pierde muy desviado. Muy lejano. Antes dudó Rouget. Rouget va a la derecha. Lo que está claro es que Morales ante la pérdida del balón y el posible contragolpe han preferido sorprender. Hay que casillar prácticamente de 35 metros. Si va fuera no pasa nada. Hasta los coas se colocan. Hemos visto una anticipación muy buena de Sol de Villa a Raúl en el anterior pase de Zidane que es de donde ha venido toda estación posterior del español. Y vamos a ver si tenemos opción de ver el juego de cabeza de Domoro. Es un espectáculo como salta y la potencia que tiene. No se complica con el balón. Yo creo que es un fichaje bastante acertado del Real Club Deportivo Español. El jugador que el año pasado jugó en el Mónaco y en el Milan. Ha llegado cedido por una temporada de momento. Juega Zidane por la banda izquierda. Ahí está Zidane que va a encarar a Mauro Navas. Continúa Zidane. Se ha ido al suelo. Mejuto muy cerquita indica la falta. A veces ha visto el desplazamiento ahí de Mauro Navas que cuando intentaba se van a penetrar y le desplazan con su hijo. Roberto Carlos es el que va a poner la pelota en juego. Zidane. Zidane con Maquelele. Vamos a ver. Maquelele busca la apertura al lado derecho. Raúl. Raúl perseguido. Por Sol de Villa. El centro de Luis Figo con la rosca. Atención a la salida de Sergio Sánchez. De momento ha tenido que interrumpir poco el guardameta del español. Cuando lo ha hecho, lo ha hecho con acierto. Fernando Hierro el que se hace con la pelota. Entregando para Michel Salgado. Luis Figo. Peleando ahí con Iván Amaya en esa zona. Ahí no le puede hacer daño. Vamos a ver. Continúa Figo. Ahí está Iván Amaya. Metió la pierna. Envió el balón por la línea de banda. Digo que puede hacer daño. Pero fíjate que al final tiene que encarar prácticamente desde el centro del campo. Cuando lógicamente Figo haría mucho más daño del medio centro del español. Si tienes que correr con el balón 50 metros, solo contra tres, puedes hacerlo por tu propio regate y esa calidad que comentábamos antes. Tanto en el centro como en velocidad y carrera. Pero es más difícil. Roberto Carlos. Roberto Carlos, atención. Ahí ha metido un balón peligrosísimo. Cambiaso. Ha conseguido controlar el argentino. Controla bien Cambiaso. El punto de Cambiaso. El balón no tiene un punto claro. Lo va a sacar Mauro Navas. Cambiaso pelea ese balón. Lo tocó de cabeza. Contegió muy bien la pelota Cambiaso con su cuerpo. Buscó el centro a la media vuelta y recibe la alabación del público. Sí, está midiendo sus entradas muchísimo más que, por ejemplo, el año pasado con River Plate. Donde creo que hizo 14 goles en 19 partidos. Que dura el campeonato de clausura argentino. Pero cuando las elige está haciendo daño porque sorprende. No es un jugador que esté en la mente de los rivales como para taparlo. Lo vimos en Mónaco, sobre todo en la primera media hora. Que cada vez que se soltaba creaba conflicto en la defensa del Feyeno. Claro, esa inteligencia de poder elegir el momento. O sea, no hacer las subidas de forma automática. Eso es lo que más sorprende. El momento en el banquillo del Real Madrid. Yo creo que del bosque practicante ni se ha levantado, Raquel, en toda esta primera parte. Sí, ahora está el técnico del Real Madrid levantado. Igual que Juan de Ramos, pero los nervios van más por parte del español. Que han tenido sus opciones, pero ve que el Real Madrid cada vez que llega crea peligro. El Real Madrid tuvo ahora una buena oportunidad con ese balón que se le quedó suelto. Pero hay que lo empeine tal vez muy abajo. El balón se marchó por encima del travesaño. Minuto 27 de la primera parte. Jugando un poco como al trantrán. El Real Madrid no acaba de encontrar el ritmo de partido. Ahí tienen a Juan de Ramos diciendo a su equipo que salga de la cueva. Que se echen hacia arriba. Porque la verdad es que en los primeros jugadores de 15 minutos, cuando el español jugó más adelantado, fue cuando más controlado tuvo el partido. Lo que pasa es que el Real Madrid cuando juega a un nivel muy alto, pues es un equipo que se cubribe. Pero claro, estás concentrado. Va a estar concentrado en todos los partidos. Es que es bastante complicado, ¿no? Por eso lo comentamos al inicio del partido. Vamos a ver cómo afecta todo esto. Una supercopa que has ganado. Vamos a ver, Raúl, que ha metido un buen pase para Guti de Moró. La deja pasando y la atrapa a Sergio Sancho. Muy bien de Moró ahí. Muy rápido. Sabiendo que el portero iniciaba la salida. Y sobre todo cómo ha tratado de cubrir a Guti, que era el único que podía meter la pierna. Palón de... El español juega Ruge. Para Martín Pose. La soltó de primera Martín Pose hacia Maxi. Recuperó de nuevo Ruge. Maxi. Navas. Navas en corto para Morales. Morales para Bogosian. Bogosian cedió hacia este lado derecho con apuros. Maxi para Navas. Navas intenta marcharse por ahí de Roberto Carlos. Metió la pierna al brasileño. Hay saque de banda a favor del Real Madrid y con la auxiliar. El último momento, ¿eh? La pelota que ya lo había pasado en velocidad. La inteligencia de la falta. Y va Belguera tocando ese balón para Roberto Carlos. Roberto. La pelota para Guti. Y hay falta, ¿sí? A favor del español. Un español que de momento está controlando el partido. Ha perdido el dominio del juego que tuvo en el primer cuarto de hora. Pero tampoco está pasando grandes soledad. ¿Para qué? Sobre todo lo que comentábamos era hasta dónde va a durar la concentración defensiva. Al igual que el jugador del español. Sobre todo la fuerza también, ¿no? El jugador de Castando. Y a partir de ahí, si le empiezas a dejar metros al Real Madrid, va a estar mucho más cerca a ti. Por eso estaba tratando Juan de que su equipo saliera de, como tú decías, de la cueva, ¿no? Del área. Porque ahí el Real Madrid es donde prácticamente no va a perdonar. Ha salido con el balón muy bien controlado el Real Madrid ahí desde la banda izquierda. Ahora va a iniciar la jugada de ataque. Makelelebra. Ahí comienza ya la presión por parte de Bogosian, de Pose, de Morales. Ahí precisamente Morales es el que recuperaba por un momento. Y comienzan las complicaciones para el Real Madrid. Roberto Carlos. Balón largo para Figo. No va a llegar a Maya y contaba muy bien el portugués. Figo intenta marcharse. Ahí sí que se ha ido. Atención a Figo que levanta la cabeza, mete el centro de Rosca. Estaba Guti preparado para marcar. Y Tomorosa adelantó y envió la pelota a córner. Paco, Guti y Raúl tienen que ir como locos al primer palo, ¿no? Figo las está metiendo, le está poniendo las roscas muy bien al primer palo. Fíjate el pase que te ha roberto Carlos, el de 60 metros, cruzando todo el centro, ¿no? Al pie, a la bota. Lanzamiento desde la esquina. Ha metido la cabeza de nuevo el defensor. Nuevo saque de esquina a favor del conjunto madridista. Ahora desde el otro lado. Raúl solo en el segundo palo. Tú le das esa ventaja a los jugadores que parece que tienen un gol. Irán, mete el pase. Irán, el remate de cabeza se queda suelto. Raúl va a sacar la defensa del español. Ha rondado el primer gol del partido. Entró a por ese balón ahora Guti. Y hay otro saque de esquina más. La han arrollado, ¿eh? Sí. Ahí en el salto se lo llevaron por delante. No, yo creo que no. Raúl mete el pase. Primer palo, saca la defensa del español Boosia. Segunda entrada de Raúl totalmente solo, ¿eh? Mitchell Salgado. La pierde Mitchell. Y atención que en la contra el español. Es un 3 para 2. 2 del español, 3 del Real Madrid. Pero por la derecha ahí ven que ya se incorpora Máximo. Ya llega, ya llega. Aquí me va a hacer un esfuerzo descomunal. No es para nada. Un pase claro, acción clara. Asfixias a tu compañero. Recala se el balón al contrario. Fuega Esteban Cambiaso. Ex futbolista de River Plate. Por fin le llegó la oportunidad después de varios años de decisiones. Ahí se marcha Zidane. Deja atrás a Mauro Navas. Continúa Zidane. Tiene el apoyo de dos hombres ya dentro del área. Finalmente la pelota al hueco. Raúl estaba preparado, pero se anticipó. El defensor enviando el balón al córner. La verdad que está jugando un fútbol en Real Madrid. El esfuerzo individual, ¿no, Paco? Cuando hablo de esfuerzo individual es de salir con el balón. En estas acciones lo estamos viendo, sí. Sobre todo Figo, Zidane. Están haciendo esfuerzos individuales. De muchos metros. Cuando hay muchos pases atrás, en la zona de atrás. Pero de tres cuartos hacia adelante es lo que dices tú. Haciendo el sitio individuales. Figo. El que va a poner la pelota en juego. Ahí está Figo. Balón cerrado. Intentó el tremato de cabeza. Bueno, es que esa falta en medio campo las pitan todas, ¿eh? Era Guti que ha caído. Atención que existe el Madrid. Zidane mete el balón. Va a controlar a Guti. Se le queda un poquito a la izquierda. Aparece Figo. Figo atrás. Roberto Carlos. Se quedó muy fuerte, pero se marchó arriba. Se perdió la oportunidad para el Madrid. Nos queda la duda de qué pasó ahí con Guti en ese salto. Sí, fue un salto entre dos. Y efectivamente se abalanzó sobre Guti el defensor. Efectivamente le arrolló. Estaba fuera del área, lógicamente. Y que de haberlo visto mejor justo, sí que era una falta directa. Ahí lo vemos como efectivamente le arrolló. Estaba dentro. Puso que ha sido penalti. Lo que sí le echa es fuera. Y eso es lo que me ha indicido a ver que efectivamente era fuera. Pues era un penalti clarísimo. Ahí hemos sentido a Roberto Carlos. ¿Sabes lo que pasa? Camacho ya va viendo el balón. Tiene fija la mirada en el balón. Entonces yo creo que no lo ve. Esa haciera ha sido muy similar, ¿no? Él sabe que los árbitros son con descendientes en esas hacieras. No, precisamente ahora ya no, Paco. Pero mira ahora. Mira ahora como si la ha pitado. Ahí se pita más fácil que en el área. Ahora ya hay recomendaciones en ese sentido. Cualquier empujón, cualquier agarrón que antes veíamos, sobre todo a balón parado, lógicamente deben estar más pendientes. Y este año yo creo que veremos mucho más. Costará, ¿eh? Costará. Sí, sí. Pero habrá que romper. Balón para Roberto Carlos. Lo ha sacado Domorón. Será Iturralde González que marque la pauta en los primeros partidos de Liga y luego irá menos. No, no tenemos por qué dar un nombre. Tienen que ser todos, lógicamente, al unísono y todos al mismo tiempo y desde el inicio de la temporada. Hombre, yo me acuerdo de Iturralde en un trofeo de Teresa Herrera. En las patadas por detrás dejó al Real Madrid con nueve. Y luego, pues, la cosa ha ido muchísimo menos. Mucho ha dado. Vamos a ver, Fidana buscando la apertura para Michel Raúl. Y ha faltado un centímetro a Raúl para haber remachado el primer tanto del partido. Pero a los 34 minutos de la primera parte, Juárez tira líneas. El pase de Michel, no llegó Raúl. Sacó Roberto Carlos, sigo. De nuevo Roberto. Roberto mete un balón muy fuerte. Ha provocado un nuevo saque de esquina. Se creía que estaba Pau y en el área de meta. Porque el otro día en holandés la metió como si hubiera sido el mismísimo Orientes. Ahí está el balón anterior de Zidane para Michel. No llega Raúl por muy poquito en la boca de gol. Por otra parte, a los amantes de las estadísticas. A ver, Figo. Remate de cabeza. Y el primer tanto del partido. Iván Elguera marca el primer tanto del encuentro. 34 minutos y medio de la primera parte en el Bernabéu. Iván Elguera marca el primer tanto del partido. Lo aplaude Ronaldo. Desde el palco presidencial el Real Madrid abre la lata. Apenas a 10 minutos para la conclusión de la primera parte. Subió Iván Elguera. En esta oportunidad la jugada balón parado. Cabeceó estupendamente hacia atrás. Y Sergio Sánchez no consiguió hacerse con la pelota. Real Madrid 1. Español 0. Ahí vemos el saque de esquina. Y cómo Iván Elguera cabecea. Y el portero no es capaz de hacerse con la pelota. Lo vemos de nuevo repetido. Elguera se anticipa. Iván Amaya. Sergio Sánchez reacciona tal vez un poco tarde. Palmea la pelota. Pero esta se va dentro del marco. Son muy difíciles para el portero este tipo de balones. Porque normalmente está siempre en movimiento. El balón ves que queda corto. Vas hacia ese primer palo. Porque el rectificado en el aire es muy complicado. Pero ahí vemos quizá una de las bazas que también tiene el Real Madrid. Tanto con Hierro como Iván Elguera en las subidas en jugadas a balón parado. Y la han aprovechado. Y a partir de ahora tendrán yo creo que mayor tranquilidad. Y el español haciendo un buen partido a su primer palo. Termino lo que iba a comentar sobre las estadísticas. Roberto Carlos es el jugador de la Liga Española. Que más goles en propia puerta de los equipos rivales promueva. Es que me ha pegado muy fuerte ahí. Entonces no puedes precisar a la hora de despejar. Viene tan rápido el balón y se toca el césped. Hace dos años él solo provocó tres o cuatro. Creo recordar. Y uno de las supercopas de año. Y ya sé. Ah, bueno. Bueno, pues el planteamiento del español tiene que tener un cambio. Ahora lógicamente tendrá que arriesgar más. No, supongo lo que queda de primera parte. Pero en la segunda parte llegará un momento que si todo sigue igual vaya a tener que hacerlo. Atención a Raúl. Mete la pelota atrás Ruiz. Ruiz estuvo a punto de llevarse el balón. Y tuvo que pegar Ruiz en la pelota a córner. Para evitar que Uzi pudiera remachar lo que hubiera podido ser el segundo. De un cinco contra uno. No ven un saque de esquina para el Madrid. Un saque de banda. Un gol de Iván Elguera. Y córner. Sí, es que Ruiz la controla con el esternón. En vez de con el pecho por su slide. Y da para Figo. Posición correcta. Figo mete el pase. Madre mía. Venció la cabeza ahí el flaguero. Evitando que Sergio Sánchez llegara por la pelota. Fue Iván Amaya. Un detalle que no tiene mucha trascendencia. Pero el Real Madrid para colocarse líder necesitaría creo que un 3-0. Pues Betis y la Real Sociedad los que se han colocado con 4-2 en primera posición. Figo. Atención a ese varón que no tiene un dueño claro. No llegó Raúl en el primer palo. Se perderá la pelota por la línea de banda. 37 minutos y medio como están viendo en sus televisores. Real Madrid 1, español 0. El gol de Iván Elguera. Figo calentando la rosca. Ha empezado bien el año. Ese córner lo ha defendido Domoro. Incluso que la peinó hacia atrás. Va a sacar Roberto Carlos. Lo convierte prácticamente en un córner. Tanto que ha ido casi casi a la portería de Sergio Sánchez. Me digo que es bueno que Figo haya empezado como en la Supercopa. Dando esos, metiendo esos roscazos tan importantes esos centros. Que hacen mucho daño sobre todo a la defensa. Y antes podíamos decir el centro que despejó Iván Amaya. Que el portero salía por ella. Ahí el primero llega. O sea, tú nunca le puedes pedir ante un centro de esa potencia el balón al defensor. Porque entonces tú no lo vas a escapar de cortar. Cambiaso. Está viendo la incorporación por la izquierda de Roberto Carlos. Atención a Roberto. Estudió la pelota en Maxi. El balón se marcha por la línea de banda a favor del Real Madrid. Ahora mismo el español está campeando en temporal como puede. Creo que está viendo un enemigo muchísimo más grande que ha ido a más. Y no sé si estarán mirando ya el descanso y que esto se quede como está. A ver si recomponen las líneas. Pero más los jugadores que las instrucciones de su entrenador, creo. El balón de Elguera entrega para Maquilele. Presionado por Martín Pose. Maquilele le devuelve la pelota al autor del único tanto del partido. Iván Elguera entregó para Roberto Carlos. Va en carácter Roberto Carlos a Mauro Navas. Doblado por la izquierda Cambiaso. Continúa Roberto. Buscó el lanzamiento directo pero se perdió el desviado. Oportunidad para el Real Madrid. Muy bien el desdoblamiento de Esteban Cambiaso. Porque él ha liberado de un rival a Roberto Carlos. Sí, ahí le faltó la rosca, ¿no? Darle con el exterior. Nada más salir del pie parecía que la cogía hacia la izquierda. Pero no, luego se ha ido hacia la publicidad. El pie muy plano. Sergio Sánchez el que va a poner la pelota en juego. Ha interceptado sin problemas la defensa del Real Madrid. Ahí por medio de Fernando Hierro. El único futbolista amonestado del partido por el momento. Vio la cartelura en el minuto 14. Con una entrada sobre Maxi. Y de momento Figo, como ya ha demostrado en la pretemporada, está en un muy buen nivel de juego. Hombre, y ahora el Madrid lo que tiene que tener es paciencia. Lo ha tenido hasta verse superado quizá por el español. Y ahora lo que tiene que tener es la posición del balón. Y yo creo que le aparecerán mucho más espacios. Cambia su ciudad. Atención a Ciudad que puede buscar el tiro. Lo buscan corto. Apertura de Vicky a la derecha. El centro de Michel Salgado. Y habrá saque de esquina. Cuando hay movilidad en ataque, es un equipo muy difícil de parar. Aunque esté muy concentrado. El centro de Figo de Rosca. Llego a tocar por el español en el primer palo. Iván Elguera. Roberto Carlos. Cambiaso. Cambiaso para Roberto. Roberto opta por enviar para Fernando Hierro. Reiniciando el juego de ataque. Hierro busca un balón largo hacia el propio Roberto Carlos. Roberto tal y como le llega. Balón para Raúl. Raúl para Zidane. Zidane perdió el balón. Todavía puede recuperar el propio Zidane. Desde atrás Makelele. Hubo falta frica ley de la ventaja. Mejuto. Contraataque del español. Balón para Maxi. Iván Elguera. Estupendamente el cruce. Zidane. Ya veremos si posiblemente esa tarjeta que lo fuera en hierro. Debería al menos al bonestar. Le está bonestando totalmente. Le está diciendo que la última Makelele. Por esa fuerte entrada sobre el jugador del español. La pose. Aquí la veo muy fuerte. Merecedora de tarjeta. La era amarilla. Sí, sí, sin duda. Le ha advertido verbalmente. Pero lógicamente debería haberlo hecho. Al igual que hizo con Hierro por aquella fea entrada igualmente. Creo que fue más peligrosa esta. Esta sin duda, sí. Más que la otra. Ya lo hagan Fernando Hierro. Michel Salgado. Estamos a cuatro del descanso. Cambiazo con Zidane. Raquel. El partido está controlado. Pero el Madrid no puede perder la cara al español en ningún momento. No, porque se ha demostrado en otras ocasiones que cuando el Madrid perdona le puede luego costar caro. Pero este Real Madrid, la sensación, no sé qué os parecerá a vosotros, es que en defensa tienen algún problema, pero en ataques juegan prácticamente en memoria. La segunda ya intentaba. Sí, cuando esté Ronaldo puede ser todavía más volante. No, pero ¿sabes lo que ocurre? Que es un equipo que juega con una proyección atacante muy grande. O sea, su mente siempre está puesta en la delantera. De hecho, hemos visto a Roberto Carlos subir, hemos visto a Michel Salgado ya hacer un par de centros por su banda, con mucho peligro. Y Cambiazo se está manteniéndose ahí, junto con Makelele, porque tienen que tratar de cubrir, digamos, los marcajes de la zona defensiva. Porque si no también estarían jugando ataque y quedarían solamente dos hombres atrás. Figo Raúl, no llega el remate Raúl. Pase de Figo que se está hinchando a meter balones desde aquella banda desde la derecha. Juega la pelota ya al español, que ha ido de más a menos clarísimamente con el paso de los minutos. Tuvo incluso un par de oportunidades de peligro. Una de Rouget, en el minuto dos. Fue la más clara, quizás, ¿no? El balón que paseó por el área pequeña, todo el área grande y el área pequeña. Y el estorbo de Figo impidió que fuera el 0-1. Ha tenido un par de oportunidades, lo decía antes el español, una de Rouget. Y ha habido una de Tamudo, en la que Casillas tuvo que meter la mano para enviar el balón por la línea de fondo. Juega Navas. Ha entregado Navas entregando para Pogosian. No puede llegar a por ese balón. Tamudo, Maxi. Ventaja en principio para Michel Salgado. Michel presionado por pose. Continúa Michel. Estorbo de la plata en Rouget. La verdad que te dije que ha habido mano. Mano, que aparentemente era involuntaria. Le tocó en el brazo, pero no es campeón. Es que todo es falta. Y ahora le estoy diciendo que lo solamente debe alejarse y dejar sacar libre. Y no le ha enseñado la tarjeta. Ha hecho a mago de ello. Porque dijo, y si no le enseñaba la tarjeta, después de la patada que le han dado. Pero es tarjeta, ¿no? No dejar sacar. Sí, sí, sí. Ponerse delante efectivamente del jugador que va a efectuar el lanzamiento es tarjeta. No, pero es que Michel estaba sacando 5 centímetros más lejos de donde era. O el balón estaba muy bien. Ahí tenemos el resultado del partido que ha finalizado hace unos minutos en Indianápolis. España 87, Turquía 64. Ha ganado España por 23 puntos. Así pues, una nueva victoria del equipo de Imbroda que jugará mañana a 12 y media de la noche frente al de Puerto Rico. Cuarta victoria consecutiva del equipo español. Balón ya para Luis Figo. Figo con el balón controlado. Recupera Rouget. Estamos ya en el 44 y medio. Martín Posse. Posse metía ahí un balón para Maxi. El rechace para Makelele. Makelele sacó para Zidane. Atención que ahora hay posibilidad porque la defensa del español, aunque sí tiene los cuatro de atrás, no está tan conformada. Balón en cuenta. Raúl Figo. No, así lo indicó. Yo creo que no. Muy dudoso. Yo me pareció, sin verlo repetido, que aparentemente arrancaba en línea. La verdad que muy justo. Pues ahí está. Sí, que parece que esté por delante. Por poquito. Parecía muy justo, pero acierto total del asistente. La verdad que era muy difícil de verlo, pero él, perfectamente colocado, lo vio con buen rigor. Tiene los fuera de juego dos. Se le han indicado al Real Madrid ninguno al español. Todas las estadísticas favorecen al Real Madrid en esta primera parte. Balón para Esteban Cambiasso. Cambiasso con Zidane. La apertura de Zidane para Roberto Carlos. Roberto va a buscar de nuevo a Cambiasso. Uy, se me ha quedado la vuelta. Se retuvo demasiado Cambiasso. Lo hemos hecho el lío. Yo creo que ese varón llegó a salir. Sí, sí. Aunque en el punto ni en línea lo han indicado, ni la auxiliar. Cambiasso ahí no se dio cuenta, pero hemos visto otra vez la sorpresa de la banda, de las bandas. Tanto la Madrid sí se llega a dar vuelta. Y ha quedado mucho mayor problema. Y mayor sorpresa de Cambiasso que estaba completamente solo. Sí, sí. Solo, solo. Lo que pasa que no lo ha visto, no lo han avisado. Ya pasa el tiempo. Un minuto de descuento. Ajá, eso iba a decir, sí. Pasaba el tiempo parlamentario y efectivamente no lo había indicado. Balón de Guti. Entregando para Fernando Hierro. Son 46 minutos ya de la primera parte. Y se acaba. Se acaba, por tanto, la primera mitad. El resultado el que ya conocen. Real Madrid 1. Real Club Deportivo Español de Barcelona 0. El gol anotado por Iván Elguera a los 34 minutos. Una pausa. Volvemos dentro de unos minutos con la segunda mitad del encuentro. Hasta ahora mismo. Santiago Bernabéu. Tiempo de descanso. Ahí están viendo el aspecto general de este estadio. Santiago Bernabéu. La victoria del Real Madrid por un gol a cero frente al Real Club Deportivo Español de Barcelona. El gol anotado por Iván Elguera en el minuto 34 de la primera parte. Victoria, por tanto, momentánea. Trabajada por parte del Real Madrid. Ahí están viendo a Santiago Hernán Solari. Los suplentes del Real Madrid calentando sobre el césped. De momento no ha hecho ninguna sustitución. En la primera parte de Vicente del Bosque han terminado los mismos. Ahí están viendo el plano general de este estadio Santiago Bernabéu. Y mientras tanto Ronaldo, pues en el palco presidencial. Donde ha estado presenciando en directo los primeros 45 minutos del partido. Ya le han visto reaccionar tras el gol de Iván Elguera. Aplaudiendo. Aplaudiendo el tanto conseguido por su compañero. Pero ha estado, por cierto, con sus nuevos compañeros en el palco. Ahí estamos viendo precisamente a Ronaldo. En el palco presidencial acompañado por Alfredo Di Stéfano. Y con Amancio Amaro. A la izquierda veíamos a Amancio Amaro, Alfredo Di Stéfano y Ronaldo. Un buen pedazo de historia. ¿Qué vamos a decir de Di Stéfano? ¿Qué podemos añadir de Amancio? Y Ronaldo, que es el futuro, acaba de firmar su contrato por cuatro temporadas con el conjunto madridista. Recuerden que están comentando el partido esta noche aquí en Telemadrid. Agustín Rodríguez y Paco García Hernández, ambos exjugadores del Real Madrid. Y José Núñez Manrique, exárbitro internacional. El español ya ha comparecido en el término de juego. No así el Real Madrid, que lo va a hacer ya. Ahí están ya los jugadores del Real Madrid. Vemos a Raúl, al resto de compañeros. Lo más probable es que Del Bosque no haya introducido ninguna sustitución, ninguna variación con respecto a los que comentaron. Y Fernando Morientes, suplente. Comentaba hoy su representante Ginés Carvajal, que está más motivado que nunca. Para intentar darle la vuelta a esta situación en esta temporada y tener el mejor rendimiento posible. Morientes y Portillo. Lógicamente la llegada de Ronaldo les va a complicar muchísimo las cosas. Pero como decía Agustín antes, la verdad es que la temporada es durísima, con muchísimos partidos, miércoles, domingo. Y me da la impresión de que todos van a tener su oportunidad para dar el rendimiento justo. Mejuto González en el terreno de juego. Todo preparado pues ya para que se pueda iniciar el partido o reanudar el partido. Después de una primera parte en la que el español comenzó controlando y el Real Madrid acabó dominando totalmente el juego. Agustín, vamos a ver qué nos depara esta segunda parte. Pero el español tendrá que arriesgar un poquito más si con el paso de los minutos todo sigue. ¿Cómo está? Hombre, yo creo que ahora saldrán con el depósito lleno otra vez. Lógicamente el arriesgar en principio echándose hacia adelante les permitió mantener la posición y control del juego en los primeros 15 minutos. Presionando muy bien al Real Madrid. Pero al final el Real Madrid es el que le ha creado las ocasiones claras y sobre todo por donde es necesario cuando tiene muchos hombres en el centro del campo por las bandas. A partir de ahí si el Real Madrid abre el campo al máximo, lógicamente los marcajes ya son más complicados. Y ahí yo creo que el español en principio va a tratar de aguantar. Y hasta que no pase el minuto 30 y el resultado siga igual no creo que tire en las naves. Juega la pelota Michel Salgado. Entregó Michel para Figo. Intentaba llegar Maquilele a por ese balón. Es Iván Amaya el que habilita la entrada de Tamudo por la banda izquierda. Tamudo intentaba marcharse de Fernando Hierro. El balón se le ha ido por la línea de banda y por tanto favorecerá al conjunto madridista. El resultado está muy ajustado y lógicamente el español tampoco es que vaya a quemar las naves porque sabe que posiblemente alguna ocasión va a tener. Va a intentar aprovecharla. Pero sí es responsabilidad del Real Madrid intentar dejar o buscar un segundo gol pronto. Aunque sabemos que muchas veces no es garantía absoluta de triunfo. Un 2-0. Está Roberto Carlos metiendo el balón para Zidane. Atención a Zidane que se marcha hasta la línea de fondo. Le están tapando Domoró. Y también Navas y hay falta del propio Zidane en su afán por recuperar la pelota. Golpeó al zaguero del español derribándole. Así pues falta a favor del español. Falta inapelable en un partido que tampoco ha sido la primera parte duro. Con muy pocas acciones punibles. Creo recordar que solamente sancionó 11. Y bien dirigido la primera parte por Mejuto González. Y vamos a ver qué se depara la segunda. La verdad que Zidane está teniendo mucho recorrido y mucha presencia. Tanto por el centro como por la banda izquierda. Excepto cuando sube Roberto Carlos. Y eso se lo permite Cambiaso y Makelele. Que son los que le guardan la espalda en las acciones defensivas. Y él normalmente partiendo siempre del centro del campo es donde te va a hacer más daño. Si ya lo haces bajar ahí va a tener menos posibilidades de llevar a cabo el juego que él nos tiene acostumbrados. Juega la pelota el Real Madrid. Iván Elguera. Metía esa pelota para Guti. Ahí estamos viendo la ligada de Ronaldo de nuevo al rectángulo. Mejor dicho el palco presidencial. Atención a la contra del español que puede crear problemas. Y Roberto Carlos el que con velocidad después del primer cruce de Iván Elguera ha conseguido hacerse con la pelota. Elguera. Y hemos visto otra vez uno de los centrales como último hombre ya. dentro del área. Ahí es donde puede estar el peligro. Atención al español que buscaba ahora ese balón cruzado en la frontal. Lo sacó Iván Elguera. Intenta llevárselo Zidane que erró en principio en el control. Ahora la recupera ante Iván Amaya. Michel Salgado. Para Figo. Figo que se fue al suelo. Hay falta a favor del Real Madrid. Esta es el falta sobre Figo. No ha sido el anterior de Guti que la pidió con insistencia. Pero ya le tenía tomado el contrario a la posición. Y no fue en absoluto. Juega la pelota del Real Madrid. Iván Elguera entregando para Roberto Carlos. De nuevo Iván Elguera. Elguera puede perder ese balón ante Martín Pose. Pero ha indicado falta Mejuto González. Balón por tanto para el Real Madrid. Estamos ya en el minuto casi tres. O mejor dicho tres ya de esta segunda parte. Vemos la acción en la que el argentino comete falta sobre el defensa cántabro del Real Madrid. Y lo que le tiene que estar costando a Iván Elguera jugar tan atrás cuando él antes participaba mucho del juego creativo por parte del Real Madrid. Pero digamos que es una de las facetas. A ver si llega. Atención a ese balón de Roberto Carlos en la frontal Guti que puede buscar el lanzamiento. No ha encontrado ninguna posibilidad de tiro tal y como él lo había planteado en un principio. Perdió la oportunidad por tanto Guti. Y mejoró la oportunidad para haber marcado el segundo tanto del Madrid. Y de nuevo Guti. Guti con el balón controlado. Va a buscar el balón para la entrada por aquel lado de Zidane. Busca el apoyo en cambiaso. De nuevo Zidane. Guti la deja atrás. El remate tal y como le llega es de Raúl. A las manos de Sergio Sánchez. Y Figo estaba completamente solo en el lado derecho al ataque del Real Madrid. Esto cuando hablamos de calidad en cuanto a los jugadores del Real Madrid. Vemos ahí como en espacios muy reducidos. Son capaces de controlar de espalda. Son capaces de hacer un pase perfecto para que exista un remate. Aunque después el remate no sea lo suficientemente bueno. Pero eso es lo que normalmente... Muchachos, ¿qué es eso de la calidad? Pues vemos el control, la técnica del jugador en poder hacer... Porque el centro de Roberto Carlos que ha controlado Guti era un tiro. Atención a la jugada. Había jugado cambiaso para Guti. Intentó meterla. Maquilele condomoró. Se la lleva ahora de nuevo Zidane. Zidane busca la apertura al lado derecho. Ahí está Luis Figo. El portugués. Va a doblar Michel Salgado por este lado. Continúa Figo. La deja para Zidane. Zidane intentó marcharse. Aunque no lo consiguió de poco Sian. De nuevo Figo. Figo continúa por esta banda por la derecha. Michel Salgado se había animado a subir en un principio. Pero luego se quedó a la espalda del portugués. Y habrá lanzamiento de banda a favor del Real Madrid. Por encima ya del minuto 5 de la segunda parte. El Madrid dominando en este comienzo de la segunda parte. Figo para Zidane. El rechace le favoreció. Atención a Zidane. Hice el órbito que hay mano del francés. Ha debido ver perfectamente. Sí. Yo de nuestra posición la verdad no lo hemos podido apreciar. Pero Mejuto así lo indicó. Vamos a ver ahora la repetición. Le da parece ser en el hombro. Sí. Además que no hace intención de apoyarse para llevar el balón. En absoluto. O sea que además incluso de haberle dado parecía totalmente involuntaria. Puesto que el balón le fue al hombro. Y el hombro lógicamente no es mano. Ha sacado Sergio Sánchez en largo. Saltó Fernando Hierro. Mákele le la dejó para Raúl. Este se apoyó en Guti. Cambia a Zidane. Se mueve la pelota rápido. Guti a la derecha para Figo. Control de Figo. En el uno contra uno. Ahí va Figo. Magando se va bien por el lado derecho. El pase ha sacado Domoró. Ante la llegada de Raúl. Fue muy bonita la jugada del Madrid en ataque ahora. Es cuando Figo recibe en la mitad del campo contrario. Ahí es donde más daño te va a hacer. Si tiene que conducir tantos metros. Ya le da tiempo al equipo contrario a replegarse. Michel Figo. Vamos a ver que puede meter el centro de Rosca de nuevo. Figo. El balón al punto de penalti. Ya lo ha sacado Morales. Iván Elguera. El rechace para Cambiaso. Pide falta ahí Tamudo. El árbitro no lo indica. Zidane. La deja Zidane para Roberto. El centro muy pasado de Roberto Carlos. Vamos a ver si Figo la controla. Ahí el bote. Es muy difícil. Muy alta. Salió. Salió la pelota por la línea de banda. La idea era muy buena. Figo está en el estado de gracia. Y lo que pasa que el bote no lo ha podido controlar. Era imposible. Ahí está el taconazo de Roberto Carlos. Muy bonita la jugada. Y la bicicleta posterior de Figo. Ahí se marcha muy bien. La verdad es que ha iniciado la temporada a un nivel altísimo Figo. Tarjeta. Tarjeta. Para Makelele. Para Makelele, Raquel. Para Makelele, sí. Le había avisado en esa jugada del primer tiempo. Y ahora el colegiado le ha sacado la Catrina Merilla. Algún cargo de conciencia tendría desde el primer tiempo. Aquella sí que fue clara. Está por este agarrón que aquí vemos en sí. Que son de las que se pueden omitir. Si le hubiera sacado la primera seguramente están los de los dos. No, sin duda. Eso ha quedado en su cociente. Y ahora ya se la ha sacado quizás por anterior. Balón para Guti. Guti retrasa. La llegada de Zidane. Por la izquierda sube Roberto Carlos. Ahí está el brasileño. Roberto va a encarar. Mete el centro. Roberto. Y Sergio Sánchez ha metido la mano. Envió a la córner. Un centro chut. Que al final fue más disparo que otra cosa. Roberto Carlos. Y Sergio Sánchez metió la mano y envió la pelota a córner. Cuando tienes tantas alternativas. Y de repente llegas por la banda. Centras que es donde de verdad haces daño. O te rematan de zonas que en teoría nadie se atreve. Son las alternativas de un equipo. Y Dan. Atención. Ese balón que se queda suelto. Ha favorecido a Martín Posse el rechace. Como estaba comentando. Son alternativas que llega un momento. Que ya no sabe si meterte dentro del área. Ya no le están siguiendo a Roberto Carlos. Con la misma agilidad de la primera parte. Y parece que Tambudo se ha hecho daño. Sí, falta de Micheis. La pierna izquierda. La pierna izquierda. Maxi ya por ahí prácticamente no le está echando una mano. A Navas para cerrar las subidas de Roberto Carlos. Y Morales echa mucho al centro. Antes tapaba también esa zona. Y ahí puede aprovecharlo bien el Real Madrid. Aquí vemos la oportunidad de Roberto Carlos. El lanzamiento raso. Y Sergio Sánchez metió las manos. Enviando la pelota a córner. Evitas el problema. Poniendo la palma y desviando el balón. Juega el español. El balón para Cambiaso. Ha cedido ahí un balón con cierto riesgo para Fernando Hierro. Ante la llegada de Tamudo. Figo. Retrasa Figo para Michel Salgado. Michel con Figo. Figo ayudando también en defensa. Presionado por Tamudo. Figo entregó para Hierro. Una situación un tanto comprometida. Y hierro no se complica. Es que la presión del español ha sido muy buena. Había peligro de robo de balón. Y con cierto peligro. Ahí sube Roberto Carlos a pase de Zidane. Roberto tiene el apoyo de Cambiaso que la dejó pasar de maravilla. Atención a Cambiaso. Cambiaso que va a meter el centro. Se le quedó corto. Pero el movimiento de Cambiaso fue espectacular. Una gran acción para el argentino. Un pelín largo el pase de Guti. Cambiaso creía que podía irse fuera. Y se ha acelerado un poquito. Pero cómo han sacado el balón desde atrás. Es que la jugada viene de seis toques defensivos. La verdad que este futbolista... Atención a ese remate de cabeza en el primer palo. Sergio Sánchez. Elguera ha estado a punto de marcar de nuevo. El autor del primer tanto. Ha estado a punto de repetir. Ahora Michel Salgado no lo controlo bien. Decía que Cambiaso es un futbolista que tiene todo el aspecto de que sí que va a ayudar este año al equipo. Va a ser titular. A veces sí, a veces no supongo. Pero es un futbolista muy aprovechable. Le da plomo defensivo al equipo. Y sube con buena acción. Y sobre todo que rompe. Claro, rompe también la defensa del equipo rival. Porque busca el momento de subir y sorprende. Y cuando se comenta que la posición de Zidane, Raúl... A veces la banda izquierda queda un poco desasistida. O sea, que no es simétrico el sistema de juego del Real Madrid. La verdad que de estado Roberto Carlos... O sea, yo creo que a nadie le parece... Parece muchísimo, ¿no? A nadie le parece muchos metros para Roberto Carlos, ¿no? Está tanto en defensa como en ataque casi con el don de la ubicuidad, ¿no? Pues ahí va Nelguera. Quiero decir que equilibra... El sistema lo equilibra a Roberto Carlos con su... Con su... Con su extraordinario trabajo, ¿no? No sé quién decía que con esas facultades físicas no tiene mérito jugar al fútbol, ¿no? Pues uno que no debe estar muy lejos. Pero la verdad es que es un portento. Sí, si ahora mete que goles con la derecha, con la escuadra, pues fíjate. Fíjate, otro 60 metros. Atención a Figo, que va a amagar, se mete por la derecha. Figo mete el centro ahora, dejó tirado Iván Amaya, pero luego el centro no fue tan preciso. Y está buscando al primer palo, ¿eh? Es que, claro, no sé, no son de los centros natos, ni Guti ni Raúl, pero la acción de ir al primer palo en velocidad, antes de que Figo arme la pierna para el centro, es... desequilibra mucho la defensa cuando no marca el gol. Atención a Figo, que metió el pase y la ovación es para Fernando Moriente, Raquel, que acaba de salir a calentar. Ahora mismo, junto a McManaman, y la verdad que el público la ha dedicado a una ovación, cuando ahora mismo hay un... Figo, y el remate que ha estado a punto de convertirse en el segundo tanto. Ahora saque de puerta, entró Raúl con todo. Y tarjeta Martín Posse, por esta... Y ha quedado tendido en el suelo el jugador del Real Madrid. Sí, hubo una fea entrada. Efectivamente, aplicó muy bien la ventaja, me juro de ahí esa jugada de peligro que hemos podido ver con posterioridad, pero efectivamente, Michel Salgado ha sido objeto de una entrada bastante contundente. Doliéndose, Raquel, ¿eh? Sí, sí, está en el terreno de juego, se duele del muslo derecho, están preparados los médicos y los fisioterapeutas del Madrid, al final no va a ser necesario, y Michel Salgado parece que se va a reincorporar sin problemas al terreno de juego. Es que se duele mucho, le ha dado con la rodilla a Posse, y eso es el típico llamado bocadillo, que en el momento te deja prácticamente sin mover, y no puedes continuar. Así pues, cartulina amarilla para Martín Posse, Fernando Morientes, que ha recibido el apoyo del público a su salida del banquillo, y aquí vemos la jugada entre Posse y Michel Salgado. Ha caído muy mal, además. También cae mal, sí. Se desequilibran. Vaya rosca que ha metido Figo, ¿eh? Iba en una bandeja, y la verdad es que Raúl ha tenido dos ocasiones claras y no le están entrando. Vamos a ver si recupera sus índices de efectividad pronto. Creo que lleva 8 o 9 partidos sin marcar, contando el tramo final de la temporada anterior. Muy divertido, sí. Pide en tarjeta a Mejuto por esta acción de Iván Amaya sobre Figo. Yo creo que no es necesario, sí que es falta. Levanta excesivamente el pie, contactando con la pierna de Figo, y falta sin más. Claro, y ahí podríamos hablar que Roger le podía hacer más la cobertura, ¿no? Las permutas también defensivas, pero está pendiente de Michel Salgado, y lógicamente un uno contra uno es lo que le crea la dificultad. A ver. Zidane mete el pase, Guti no ha llegado al remate. Balón para Roger. Roger, minuto ya muy cercano al 15 de la segunda parte del primer cuarto de hora, el Real Madrid controlando totalmente el partido. Se además pierde muy rápido el balón también el español, lanza en profundidad, y ahí normalmente la defensa que recibe de frente es el que está consiguiendo anticiparse. Navas ya lleva unas cuantas, ¿eh? Sí, la verdad que el español ha salido de otra forma, distinta, de forma más contundente. Ya la temporada pasada hizo bastantes faltas, y parece ser que este no iba a ser así, pero ha vuelto por final. Vamos a ver que Cambiaso se ha marchado muy bien. Esteban Cambiaso metió el balón raso, no puede llegar nunca Guti a por ese balón. Roberto Carlos, que la va a robar Navas, pero levantó mucho la pierna y con los tacos por delante. Ya le está avisando, le dice que no más, debido a esa reiteración que bien decía Paco oficialmente que estaba haciendo faltas muy continuadas. Inter Casillas calentando en la frontal del área, porque la verdad es que hace muchísimos minutos que no interviene. Nada se va, ¿no? Nada dice que se va, sí. Se va porque le pasará algo, ¿no? Pero yo le van a atender. Un mandotazo o algo que sale sangrando. Makelele. Makelele entregando para Michel Salgado. De nuevo Makelele. Con el apoyo de Cambiaso, pero ahí hay muchísimos jugadores. Es muy difícil entrar por el centro. Tamudo. Tamudo intenta marcharse por velocidad. Había dejado a Alguera atrás, pero Makelele entra al cruce y ahora Makelele se cruza de un... Se cruza, no. Se duele de un golpe. Ay, Tamudo. Que le habría propinado Tamudo. Es, pero ahora muy bien ahí. Haciendo la permuta defensiva. Makelele junto con el jugador del Real Madrid, Iván Elguera. Y eso es lo que comentamos, ¿no? Los apoyos defensivos de estos dos medios centros que son los que tienen que suplir las subidas de los laterales. Hay muchas pataditas sueltas. Muchos pies sueltos en el partido de hoy, ¿eh? Juego subterráneo. Y con intenciones, en fin, por lo menos de hacer un rasguñito. Roberto Carlos, el que va a poner la pelota en juego. Sigue ganando el Real Madrid por un gol a cero. ¡Jo! Esta Uti, esa sí las pita, ¿eh? José, esa del campo las pita todas, ¿eh? Hombre, Paco, esta... En el área ni una de esas. Pero hay que pitar esta y las otras también. Lógicamente esta no se puede olvidar, pero la otra tampoco. Pero esta es súper clara. Está susceptible, Paco. Paco, Pacito, ha venido... Paco tiene ya el carnet del club de fans de Mejuto González, que es el número uno. Es que me da mucho coraje que haya dos reglamentos, pero es así. Y va a haber dos cambios en el de España, ¿eh? Se va a ir Morales. Ahí está Morales que se marcha del campo. Entra el partido... Alex Fernández. Alex Fernández. Tuvo bien el rafing de Santander la semana pasada. Al final no hubo acuerdo económico. Y el segundo cambio. Vamos a ver, Navas también se ha ido. Roberto Carlos, que puede marcar. Roberto, que puede marcar. Roberto, se queda la pelota suelta. Ahí se reclama una mano. Se reclama una mano dentro del área que el árbitro no ha visto. Y que ahora saldremos de dudas. Balón para Figo. Mete el centro Figo. Sergio Sánchez no llega porque lo saca la defensa. Cambiaso. La va a sacar Ruggé. El balón para Michel Salgado. Michel con Figo. Vamos a ver. Va a encarar Figo ahí ante Iván Amaya. En el pico del área. Figo mete el centro. Va a llegar el segundo. ¡Al larguero! ¡Al larguero el remate de Guti! Guti envió la pelota al larguero en ese remate de cabeza tras un espléndido centro de Figo desde el lado derecho. Esta es la última parte de la jugada. El centro de Figo extraordinario. Y el remate de Guti al larguero. No solo, ¿eh? Y ya unos cuantos puntos en el partido, ¿eh? Y habrá que ver esa jugada repetida porque sí doy la impresión de que había habido mano. El público protestó. También los jugadores del Madrid. Pero Mejuto dijo que no. No, no lo vio. Yo no sé si de aquí nos pareció oficial que yo no sé si se fue a Ruggé. Vamos a ver. Ahí está. Aquí no parece nada. Al menos aquí no hay nada. En esa acción al menos no ha habido nada. Y de haberle dado... No sé si era posterior. Yo lo dejo que estoy una vez en el suelo, efectivamente. Vamos a ver. Balón para... ¡Cantiaso! Han querido riflar, ¿eh? Y Torne. Ahí han querido riflar el rizo. Pero se encuentran a gusto, ¿no, Paco? Ahora parece que son esos momentos que vive el futbolista. Que está con el balón. Tiene dominado al equipo contrario. Y intenta todo. Esto se llama la peluquería. Rizando el rizo. Juega la peluquería del Madrid que está gustándose. Balón para Roberto Carlos. Roberto. Ahí intenta el quiebro. No va a conseguir marcharse de su par. Pero... Navas. Hay que asegurar un poco más el resultado. Porque... Porque un gol se consigue en una milésima de segundo. Hay que tener mucho cuidado. Atención a ese balón que va a hacerse con él. El español en defensa. Hemos visto antes que se ha ido Navas. Se ha ido Morales. Y la duda es si ha salido Xavi Roca o quién ha sido el segundo. Sí, sí, Xavi Roca está allí. Que se ha colocado como lateral derecho. Así pues no habrá ningún cambio táctico porque los dos se van a colocar en la misma demarcación. Que ya ha hecho los tres cambios en el español por otra parte. Balón para Makelele. Este para Michel Salgado. El Madrid ha podido marcar ya perfectamente el segundo gol. Hemos visto en esa última jugada el remate de Guti al travesaño. Después la jugada repetida en la que vimos que no hubo mano. Y el Madrid tocando y tocando la pelota con muchísima habilidad en el centro del campo. Zidane entregando a la derecha para Michel Salgado. Michel marchándose de Rougie. Makelele para Zidane. Cambiaso. Cambiaso para Zidane. Atención a Zidane para Guti que puede marcar. Guti para el segundo. Guti para el segundo. Ahora ya ha parado Sergio Sánchez. Qué dos oportunidades ha tenido Guti en apenas tres minutos. La primera la ha estrellado en la madera. Y la segunda en el cuerpo del portero. Cambiaso con mucha fuerza. Se va a hacer cambiaso. La pared con Guti. Le han derribado. Aplica la ventaja. Continúa Guti. Puede marcar Guti. Guti con el balón. Tampoco a la tercera. Tampoco a la tercera Guti. Gran jugada de cambiaso que ha quedado tendido en el suelo Raquel. Así es. Ha quedado el suelo tendido en el terreno de juego. Vamos. Están pidiendo en el banquillo que paran el juego para que pueda ser atendido. Ahora de todas formas. Qué jugadas. Qué jugadas entre Zidane y Zidane. Técnica colectiva. Qué es lo bonito del fútbol. A mí por lo menos es lo que me gusta. Jugadores intentan hacer lo que tienen en su mente y en su calidad individual. Y esto es lo que tiene el Real Madrid. O sea, que son jugadores que tan pronto reciben el balón y sueltan su concepto futbolístico del sistema. Hacen auténticas maravillas. Ha habido una falta clarísima. De Sol de Villa. Sí que efectivamente. Y de ahí le recriminan a Mejuto la acción. Pero Mejuto yo creo que estuvo bien. Aplicó perfectamente la ventaja. De ahí. Lo sacó bien Sergio Sánchez. Sí, muy bien. O sea, la gente le silba a Guti. Claro. Pero... Este toque de cambiazo para Zidane. Logo Zidane para Guti. Y aquí le enseñó. Yo creo que se le iba a picar. Le enseñó la jugada prácticamente Guti. Sí, se la televisó. Pero que... Que bueno, que... Al cual ha rematado ahí. Es lo lógico, ¿no? Si se la llega a picar hubiese sido un auténtico golazo. Pero porque la jugada asimiliza la defensa del Real Madrid. La verdad es que el partido de hoy da para un equipo de... De jugadas de maravillas técnicas, ¿eh? Atención a ese balón que se queda suelto. Falta. Pero ahí falta. Ha habido un ramillete de detalles. Ocho o diez ramilletes de jugadas de altísimo nivel. Controlando la pelota. Zidane, Cambianzo, Figo. Nada más jugando en paredes, en pases de 60 metros. Digamos que técnicamente sí ha sido... Está siendo un partido agradable de ver. Jugadas de salón, ¿no? Sí, sí. Y el Madrid merecería más de lo que tiene. Yo creo que el 1-0 se queda corto para lo que... Lo que ya han sido merecimientos y oportunidades de gol. Guti ha tenido tres consecutivas, ¿eh? O sea, lo que pasa es que los merecimientos al final del fútbol es el que los hace. Y al final lo que vale son los goles, ¿no? Los merecimientos. Claro, sí que los hace nada más. Eso está claro, que se lo digan a... A nosotros nos puede divertir más o menos y al público, pero... Que se lo digan al Barcelona ayer, por ejemplo, ¿no? O en otros muchos partidos. El Racing, el sábado, que tuvo un montón de oportunidades, no fue capaz de aprovechar ninguna y acabó perdiendo. Pero la verdad es que... Han sido ya tres, cuatro oportunidades clarísimas para haber marcado el 2-0. Fernando Hierro, tocó para Guti. Una parte del público que ya le pinta, incluso. No, pues yo creo que no es justo el público hoy con Gutián. Solo una parte, ¿eh? Bueno, ya no creo. En la totalidad. También llegará ganar de ver hoy a Morientes. A Portillo. A Portillo. Y a Ronaldo ya, ¿no? A Ronaldo todavía hay que esperar 20 días. Es el plazo que han pedido para ponerse... Si son 20 días... ...en una situación que le permita competir. Debutaría aquí contra el... Día 22. ...os Asuna, creo. Eso es. Hay un partido de Liga de Campeones el 17 contra la Roma. Sí. Y el siguiente ya es el día 22 contra el Osasuna. Antes un partido dificilísimo, ¿eh? El ruido de Lopera frente al Betis que ayer le dio un baño tremendo al Deportivo. Normalmente después de los Mundiales suele haber equipo sorpresa. Y el Betis está... Parece que bien armado. En el momento ha salido muy bien en la primera jornada el equipo de Víctor Fernández. Pero la carrera de la Liga es muy larga. El balón para Michel Salgado. Lo deja para Iker Casillas. No ha tocado un solo balón en toda la segunda parte de Iker. Que de momento se ha hecho con la titularidad en detrimento de César. En este comienzo de temporada. Ahí sufriendo, lógicamente, el español. A ver... Ahí Roberto Carlos. Atención, que es buena la jugada. Roberto Carlos. Va a meter el pase. Raúl fuera. Le está fallando el remate al Real Madrid. Lo que no suele fallarle porque el Madrid suele acertar. En un gran porcentaje en sus ocasiones. Hoy está teniendo un porcentaje de equipo pequeño en este aspecto. Pero fíjate... Ha acertado de una oportunidad de muchas. La cantidad de ocasiones por ambas bandas. Centros al área pequeña. El pase de Cambiaso al extremo izquierdo del Real Madrid. Roberto Carlos ha sido magnífico, ¿no? A la espalda de Xavi Roca. La velocidad de Roberto Carlos. De ocasiones de gol, 12 del Real Madrid. Jugadas por el centro, en paredes individuales, llegando, encarando al portero. Y esto lo que suele generar normalmente es que el español ya dirá, bueno, los últimos 10 minutos se soltarán. Y queda la ocasión de Cambiaso. Esa sociedad funciona de maravilla, ¿eh? Están entendiendo de maravilla durante todo el partido de Zidane y Cambiaso. Y fijaros, en algunos momentos, Zidane incluso está por detrás de Esteban Cambiaso. Que es muy bueno también porque ya no fijan a Zidane. Y Zidane entrando desde atrás con las paredes, como hemos visto, están creando, bueno, espectáculo y juego, ¿no? Muy buen partido de Cambiaso. Es el único nuevo de los que están en el terreno de juego. Un futbolista que, si sigue a este nivel, desde luego, le puede dar mucho al Real Madrid este año. Están haciendo un gran partido hoy. Atención a la pelota y para el Real Madrid. Zidane, Figo, Figo la deja de primera. Raúl, Figo. Poniendo largo ese envío. Figo va a encarar. Ante Iván Amaya. Y a dos. También está Rouget. Llega Michel Salgado. De nuevo Figo. Figo encara. Se va de uno, se va de dos. Figo mete el centro. Qué bonita jugada de Figo. Y atrapa a Sergio Sánchez. Está que se sale el 10. Está a un gran nivel de juego el portugués. Magnífica la ayuda de Michel Salgado. Por otra parte. Saca Sergio Sánchez. El español ha tenido dos ocasiones de gol. Las dos en la primera parte. Una de Rouget. Otra de Tamudo. En la segunda parte un cero a la izquierda en este aspecto. Y Figo. Cambio de juego. El control magnífico de Zidane. Es como si tuviera un imán. Zidane que intenta marcharse. El árbitro dice que no hay nada. El público brote. El imán. El pase otra vez. Roba. Ahora la pelota a Guti. Y el árbitro dejando. Yo creo que sí. El fútbol es contacto. Atención a Guti. Tiene que buscar compañeros. Cambiaso. Encuentra Zidane. Le va a doblar Cambiaso por la izquierda. Zidane para Sergio Sánchez. El mejor de largo del español. El portero. Sergio Sánchez. El guardameta cedido por el Atlético de Madrid. Que de momento está impecable hoy en su trabajo. Todo un equipo que ataca. Que está jugando en casa. Yo creo que no se le puede pedir más. En el sentido de crear ocasiones. De que no te creen prácticamente en ninguna ocasión. Que es lo lógico. Que de vez en cuando el sistema se rompa. Y el equipo que está defendiendo te genera alguna cosa. Miras el marcador. Claro. Y estás 1-0. Ojo. Estás 1-0. Claro. Y lo que estábamos comentando antes. Oye. Y el español llegará un momento que se tendrá que soltar. Y estamos a principio de temporada. Y los depósitos físicos. Lógicamente pueden. Están llenos. Pero hay que tener en cuenta que Real Madrid jugó hace 3 días. Con una cena posterior. Etcétera. Que sabes que altera un poco el descanso. Es como si fuera de miércoles a sábado. O de jueves a domingo. Que eso también se debería acusar. Pero por ahora están en ese aspecto. Están magníficos. Ahora vamos para Figo. Yo creo que Iván Amaya va a soñar con él hoy. Atención a Figo. Ahí se anticipó muy bien. El jugador del español que le está echando mucha casta al partido. Bueno, insisto. Está jugando contra uno de los mejores del mundo. En un puesto que no se sube. Natural. El más central. Está haciendo todo lo que puede. Balón para Figo. Que mete el balón de Rosca. Y Sergio Sánchez. El que se hace con la pelota. Y además lo importante. Lo que normalmente le gusta a un entrenador. No es que su equipo tenga muchas alternativas. Y que el equipo contrario esté pendiente. Mira otra vez. Figo y entra a cuatro. Y por la izquierda Roberto Carlos. Ha sacado la defensa. De nuevo para Figo. Está pidiendo Roberto en el lado contrario. Hacia él va la pelota si le llega. Ha sacado la defensa. Intenta llegar Cambiaso. Que se hace con ella. Cambiaso para Roberto. Está enamorando a la gente. Y luego Cambiaso. Atención. Cambiaso la deja atrás. Bonito Guti. Zidane no va a llegar. Porque se anticipó la defensa. Insiste el Madrid. La cesión de dos. Moró. Y Sergio Sánchez que la saca. Se queda el balón para Cambiaso. Y ahora fallado. Una ocasión clarísima. Hombre el balón le botó mucho. Pero lo que sí está claro Paco. Que enseguida se ve. Parte del público. Que está con la mayoría de los jugadores. Y hay otros que enseguida. Cuando no llevan ese acierto al 100%. Véase Guti. Enseguida. Enseguida. Le silba. Sí. El público del Bernaléu no pasa. Ni una a algunos jugadores. A otros. Son más consentidores en ese sentido. Pero siempre ha hecho lo mismo. Parte del público. Que no son todos. Lo que pasa que quizás son a los que más se oyen. Pero yo creo que está haciendo un partido magnífico. En general el Real Madrid. Yo me estoy divirtiendo mucho. Vamos. Por lo menos estoy viendo cantidad de detalles que hemos comentado. Normal es que esto estuviera 3-0. Pero está 1-0. Y el Madrid tiene que seguir apretando. Porque cualquier descuido se le puede complicar la cosa. Técnicamente desde luego es un equipazo. Es impecable. Cómo mueven la pelota de un lado a otro. Y al español se la aprecia. Están bien situados. Se la aprecia. No sé cómo decirlo. Como que de delante tienen a 22 jugadores. Un aluvión. Están como campeando el temporal. Cuando están a un gol de llevarse un magnífico resultado. Pero no han dado sensación en ningún momento de la segunda. La línea. Y eso todavía le mete más temor. Quizás al equipo rival. Muy muy difícil. Que está perdiendo ahora mismo. No da ni los toques seguidos. El equipo está concentrado. Y metido en el partido. Es un equipo muy difícil de parar. Atención a Figo. Otra cosa son las lagunas. Que también ocurrieron el año pasado. Muchos partidos. Y hay unas que los partidos se complicaron. Sobre todo fuera de casa. Donde todo es más difícil. Figo. Mete el centro. Figo. Vamos a ver. No llegó al remate. Estaban fuera de juego. Elguera. El autor del único tanto del partido. Levantó la bandera al auxiliar. Invalidando la jugada. Ahí está el toque de Figo. Era toque de maravilla. Y no llegó Iván Elguera. Que sí que estaban fuera de juego previo. Ahí efectivamente como lo podemos apreciar. Hombre. El Real Madrid se ha situado bien en el terreno de juego. Ha presionado. Mucho mejor. En cuanto a la situación. Del hombre poseedor del balón. Con lo cual no tenía prácticamente a quien echárselo. Y después lo se iba perdiendo continuamente. Es que no da ni tres toques seguidos. Y después no se replega. Con la misma velocidad. Que en la primera parte. Y es lo que le está permitiendo. El estar sufriendo continuamente. Está en la cosa del Real Madrid. También hay un detalle. Hay un espectador de lujo. Lógicamente en el palco. Y eso hay un mimetismo para intentar. Vamos a ver al larguero. Pues ahí está lo que decíamos. El remate ahora al otro lado de pose. Esta es la historia. Ruggé que es un futbolista que tiene un disparo potentísimo. Ha podido empatar el partido. Está dando un baño al español en la segunda parte. Pero si no llega el segundo gol. Fíjate. 30 metros. El Madrid se puede complicar el partido. Fíjate donde la ha puesto. Totalmente imparable ese disparo de Ruggé. 30 metros. 30 metros por las líneas. 1, 2, 3. Es lo que mide las líneas del área. Y es lo que cae el culo. Claro. Cada corte de césped diferente son 5 metros y medio de ancho. O sea que he hecho cuenta. Extraordinario el remate de Ruggé. Balón a la madera. Y el español pudo haber empatado el partido. Atención al español que se anima con esta ocasión que acaba de tener. Y vuelve a la carga hacia la portería del Real Madrid. Juega Raúl Tamudo. Presionado por Maquerele que le ha robado la pelota. Maquerele con cambiaso. La saca cambiaso. Y muy bien además. Zidane. Zidane. Está buscando Guti el desmarque por la derecha. Entra Figo. Le está esperando Zidane a Figo. Ahí va a llegar Figo forzado. Y se la ha robado bien Iván Amaya. Aguantó muy bien Iván Amaya. Ruggé. Qué magnífico. Pase por el centro. Muy bueno el pase de cambiaso. Sí, sí. Cambiaso a Zidane. De toque y de talento. Sí, sí, sí. La potencia justa. Jose que está entrando desde atrás con peligro. Llega Michel Salgado muy bien. Entregando para Iker Casillas. Iker no se complica porque estaba llegando con mucha fuerza Tamudo. La envía fuera. Y la tenía en su pierna mala a la derecha. Y ha hecho bien esto. Y aquí está la jugada anterior. Zidane entrega para Figo. Y vamos a ver cómo se la roba Amaya. Perfecto. Sí, llegante y la toca limpia de interés. Ruggé. Nuevo entendimiento ahora entre Ruggé y Posse. Y toda la ventaja para Iker Casillas. Claro, después explícate un partido con el playazo tremendo, ¿no? Llega a meter de Ruggé por todas las cuadras. Y uno después explícalo, ¿no? Claro. Es lo que comentábamos. Puedes generar muchas ocasiones. Puedes jugar muy bonito. Pero si al final no machacas. Este juego es el acierto y la situación. Muy bien. Ahora Roberto Carlos. Roberto Carlos. Ahí está Cambiaso. ¿Cómo se dobla a la izquierda a pesar de jugar en el medio centro? Pues aparece por allí con mucha frecuencia. Cambiaso. Zidane. No va a llegar. La pelota para Figo. Figo. Zidane. De nuevo Figo. Está el español totalmente replegado. Salvo Tamudo. Todos con obligaciones defensivas. A Alec Fernández no lo hemos visto. Pero que no haya una falta cerca del área del Real Madrid. Le pega muy bien. Balón para Figo. Figo entregando para Zidane. Zidane la mete dentro del área. No va a llegar Raúl a por ese balón. Era muy difícil. Se perdió por la línea de fondo. Y habrá saque de puerta. Un minuto ya 34 y medio de la segunda parte. El marcador muy apretadito. Aquí está. Ya va a llamar a Morientes. Me parece. Detalles de Cambiaso. Que va a hablar con Vicente del Bosque. Porque puede ser que en breve salga el perro rojo. Es que es un curso. Si estáis viendo las imágenes. Es un curso de dominio de valor. Balón para Rouget. Rouget la deja para Tamudo. Tamudo dribla bien. Atención a Tamudo dentro del área. Está buscándose el hueco. Continúa Tamudo. La ha sacado ahora Zidane. El balón para Iván Amaya. Se la ha llevado bien Iván Amaya. Entregando para Xavi Roca. Intenta por esa banda derecha al Español. Ventaja para Roberto Carlos. La sacó a la media vuelta Roberto. Llegó de Moró. El salto. Para hacerse con la pelota de Fernando Hierro. Insiste el Español todavía. Al segundo palo ese balón para Rouget. El control de Rouget. La entrega a la frontal. Y la ha robado muy bien Cambiaso. Está siendo el gran protagonista del partido. Además se metió ahí en el semicírculo. Un gran partido. Tratando de defender la zona frontal que es la peligrosa. La oficina de cara de juego. Dice la auxilio. Sí. Le pudo el pase Zidane quizá demasiado tarde. Y ya se había metido. Efectivamente Raúl. En fuera de juego. Sí lo ha parecido. Es que los medios centros cuando el balón llega a la banda. Y no pueden ejercer la cobertura. El cambio van a escuchar. Pues bueno. Va a salir del tornozo Guti. Va a entrar Morientes. Yo creo que será digno de escuchar la ovación que se va a llevar Fernando Morientes cuando salte al Estadio Santiago Bernal. Guti se marcha con más aplausos que Pitos. Con muchos más aplausos. Y vamos a ver cómo reciben a Morientes. Bueno, el plebiscito dice Morientes quédate, ¿no? Sí. Una gran ovación para Fernando Morientes. Sergio parece que está alesionado y requiere la asistencia. Y el público del Bernabéu coreando el nombre de Fernando Morientes. Pues se le ha dado un pinchazo a Sergio. Ojo porque los dos cándidos se han realizado. Antes estábamos comentado a la jugada de los dos medios centros, ¿no? Cuando ya no pueden llegar a defender o ha bajado el interior de esa banda. Lo lógico es que siempre se metan en la zona central para, en caso de que haya centro, echar una mano, ¿no? A los dos centrales. Y la verdad que lo están llevando muy bien. Más Manaman por Figo. Un gran partido de Figo, ¿eh? Entra Steve McManaman. Que marcha Luis Figo, que ha comenzado la temporada a un extraordinario nivel. A ver si, como hace dos temporadas, vuelve a ser el líder en pases de gol. Hoy ha dado unos cuantos, lo que pasa que... Que no lo ha acertado con ellos todo. El pase de gol tiene que tener la culminación, pero lo que ahora dicen asistencias ha metido unas cuantas en el área. Hoy ha hecho un muy buen partido por la banda. Se ha marchado muchas veces Iván Amaya. Ha metido grandes centros. Pero efectivamente ha faltado culminarlos. Aunque el gol de Liguera fue a pase de Figo en el córner, ¿eh? Si no recuerdo mal. Sí, sí. Esa ya cuenta, sí. Y después tuvo otro. Una segunda parte que paró muy bien Sergio. Que parece que ha debido tener una contractura o un pinchazo, ¿no? Sí, en el muslo. Recordemos que Argenzó es el guardameta suplente, pero que ya no podría salir porque agotó el cupo de cambios el español. Es decir, que tendría que entrar uno de los jugadores de campo para situarse entre los tres palos. Y ahora entras en esos minutos ya donde o te machacan o puedes dar un susto, ¿no? Porque el tiempo de reacción prácticamente es mínimo. Está poniendo un vendaje aparatosísimo. Está poniendo eso. Es un vendaje en el muslo derecho, creo que es. Compresivo. Acerrío está intentando, pues bueno, recuperarle para poder continuar el resto del partido. Alguna molestia muscular que la intentan mitigar con un vendaje compresivo. El portero es el único jugador de campo, como vemos, por el que se debe esperar lógicamente a que se le atienda y para ver si se recupera, para volver a su puesto, como podemos ver. Y sí que está renqueante, pero lógicamente volverá bajo palos. ¿Se ha fijado dónde se ha lesionado? Al sacar de puerta, ¿eh? Al sacar de puerta. Al sacar de puerta. Figo también creo que tenía algún pequeño problema. Tal como se lo han vendado. Aguantará como pueda. Queda poquito realmente. Apenas seis minutos más lo que añada Mejuto González. Alón para Michel Salgado. Va entregado para Fernando Hierro. Fernando Morientes, el que intentaba llegar a por ese balón. Zidane no lo consiguió. Se la lleva Bogosian. Alain Bogosian, el francés. Por la derecha, Xavi Roca. La deja para Martín Pose. Martín Pose para Tomoro. Para que, no sé, una acción en el fútbol, ¿no? El tiro de Roger al larguero. Ha cambiado la dinámica del partido. Él se ha dado como un poco de vidilla. A partir de entonces el español se ha echado un poquito más hacia arriba. Y el Real Madrid ha dicho, bueno, con el partido que estamos haciendo, las ocasiones que estamos teniendo, podríamos ir ahora mismo 1-1, ¿no? Y entonces se ha cambiado la mentalidad de todos los jugadores. Martín Pose. Atención al balón al segundo. Palo. Roger, el remate alto. Roger García, tal y como le llegó la pelota. A bote pronto, remató con la izquierda. Y el balón se marchó por encima del travesaño. Con las cantidades de ocasiones que ha tenido el Madrid, todavía puede acabar sufriendo en esta recta final del encuentro. La dificultad fue que el pase no fue excesivamente bueno, porque le bota antes de que el jugador impaste con el balón. Mucho antes, el bote pronto lo tenía. Y eso es complicado para rematarlo. O sea, esa volea, si te va el balón plano directamente, podría hacer mucho más daño. Y sí asusta, Paco. Y además tú eres consciente, como ha jugado, que el jugador ahí en el terreno de juego dice, madre mía, la que estamos perdonando. Y estos nos han dado un zapatazo en toda la escuadra, ¿no? Juega más que el elente. Por eso comentábamos, que ahora quizás el momento ese ya del temor. El español dice, bueno, ya vamos perdiendo, vámonos con todo para adelante. Y el Madrid le generará la duda. Es decir, bueno, el 1-0 es un resultado que, en vista de lo que hemos hecho... Quedan cuatro minutos y el descuento. Los fundamentales de base a la victoria, después de haber tenido el partido para haber goleado incluso. Makelele, que se ha marchado muy bien ahora de Bogosian. Continúa Makelele. Cambiaso. Cambiaso para Zidane, que va a encarar. Le va a doblar Roberto Carlos. Continúa Zidane. Zidane mete para Raúl. El balón se queda todavía suelto. Ha sacado Tomoro. Pero hay dudas, ¿ves? Pues, al final, el español ahí es más práctico. Ante la duda, el balón fuera. El Real Madrid intenta ahí, muchas veces, en su propia defensa, digo, jugar al máximo riesgo. Y antes le dio dos jugadas de gol, prácticamente, con... Y Roberto Carlos... Roberto y Azigo, se habéis fijado poniéndose hielo en el tobillo izquierdo. Algún golpe, seguramente, que ha sufrido. La anterior de Amaya ha sido, yo creo, la que le ha hecho daño. Roberto Carlos, no llegó a Morientes al remate. Iba a decir que Roberto Carlos, en el minuto 86, doblando por enésima vez en la fiela en previa Zidane. Pero muy bien, tácticamente Cambiaso, ¿eh? Y Makelele. Atención a Morientes, que envía ese balón para Raúl. Tuvo un tri, Raúl, de conseguir el remate y haber marcado el segundo. Hemos visto la posición de balón, 63% para el Real Madrid, 37% para el Español. Y Ronaldo, siguiendo muy atentamente todo el partido desde el palco presidencial. Gran salto ahí de Morientes, Raúl no pudo remachar. De nuevo Morientes, ahora no llegó, se anticipó Bogosian. Había jugado Maxi. Muy lento ya ha permitido el repliegue de los jugadores del Real Madrid. ¿Cuándo tenían ventaja numérica? Ese balón no lo alcanza Rouget. La pelota favorecerá, por tanto, al Real Madrid. Y de hecho, le está echando la bronca tan mudo, ¿no? Habéis jugado para atrás y ya hemos vuelto a perder el balón. Estamos ya alcanzando el minuto 43 de esta segunda parte. El partido en su recta final, el Real Madrid con una victoria mínima, 1-0. Ha tenido ocasiones de sobra para haber conseguido un resultado mucho más amplio, pero no ha acertado con la portería contra él. También ha tenido parte de culpa Sergio Sánchez, el guardameta del Español, que ha hecho un espléndido partido. Stig McManaman, McEnley, de nuevo McManaman, Raúl, Raúl mete un buen pase para McManaman. La extensión que puede marcar el inglés, McManaman ante Sergio, ¡gol! Stig McManaman rubrica el triunfo del Real Madrid con el segundo tanto. Aplauder Ronaldo desde el palco presidencial, Real Madrid 2, español 0, McManaman lo hizo fácil. Y ante la salida de Sergio Sánchez le batió con un lanzamiento raso y colocado. Ahora sí acertó el Real Madrid, lo que tanto le ha costado al Madrid en la segunda parte, está McManaman. Gran pase de Raúl. Abrazándose con Fernando Hierro, con Iván Elguera. Ahí está la jugada repetida, Raúl, que le devuelve espléndidamente la pelota. Morientes ve a McManaman bien colocado y McManaman con la pierna derecha bate a Sergio Sánchez. 2-0 para el Real Madrid. El triunfo, por tanto, a buen recaudo ya para el conjunto blanco, que se va a colocar como co-líder en la primera división junto a la Real Sociedad y el Petit. Y era un poco lo lógico en cuanto a ocasiones. Atención a la llegada del español dentro del área por la banda derecha, Martín Pose. Pose encarando a Iván Elguera. Elguera recuperando ese balón. Se pierde por la línea de banda, pero a favor del Real Madrid. Ahora, ¿cómo salió McManaman de la jugada, Paco? La dio y en vez de quedarse quieto enseguida hizo el desmarque en profundidad, incluyendo el pase. Es una de sus grandes cualidades. El argentino por la Argentina. Un gran partido con inteligencia y eficacia. Y otro jugador que ha estado... 22 años, Cambiasso. ...inmetido en todos los números para Instagram, Solari. Solari, Cambiasso, bueno, Solari ya. El club ha dejado bien claro que cuenta con él. Para números los de Morientes, ¿eh? Pero, lo que decíais, el plebiscito de la afición ha sido abrumador, ¿no? Ha sido una ovación unánime cuando Morientes, en este partido de Madrid, le deja dos o tres lecturas muy positivas. Primero, tres puntos. Segundo, un futbolista que hoy anímicamente va a salir muy fortalecido, Cambiasso. Porque recibe el reconocimiento del público, un público nuevo para él. Otro que también va a salir fortalecido es Morientes, porque por lo menos ha visto que tiene también el apoyo de la grada. En definitiva, creo que el partido en ese aspecto ha sido redondo para el conjunto madriero. Y que no la han creado... No, y sobre todo el equipo en general, el bloque, ¿no? Le han creado tres ocasiones de gol, yo creo que como máximo, contando ese zapatazo tremendo de Ruggel. Pero el Real Madrid ha sido muy superior en cuanto a todo. Juego colectivo, juego individual, ocasiones, bandas, derecha e izquierda por el centro. Y yo creo que genera, ¿no? Genera ilusión este equipo. Juego a Michel Salgado. Sí, cinco minutos de descuento ahí. Cinco minutos, por tanto, de tiempo en medio. Tiempo para que el Madrid pueda hacer todavía algún gol más. El español ya, lógicamente, sabe que el partido lo tiene perdido porque no tiene tiempo de reacción. El español tiró el partido, yo creo que en la segunda parte. Pero uno nunca sabe si lo tira... Con el primer cuarto era muy bueno. La primera parte, seguramente. Pero uno nunca sabe si es que al final uno lo tira porque ya no da más de sí o no cree en sus posibilidades. Es difícil aguantar lo que te venía encima. Claro, aguanto todo esto. Tirarlo, no. Es muy difícil. Pero que tú ves un equipo que está siendo muy superior, que te estará haciendo detalles técnicos, etc. Y claro... O sea, lo que pasa, Paco, que no aguantó el balón. Claro, claro. Vamos a ver. Hierro para Roberto Carlos en una jugada ensalada que no ha salido. Qué atento, Martín. Martín Pose que se hizo con la pelota. Es que más que de mérito del español, yo diría que es mérito del... No lógico, cuando uno tiene tantas ocasiones y no es capaz de dar dos toques como le ha ocurrido al español prácticamente en esta segunda parte. Excepto igual en una o dos jugadas. Ahora veremos las estadísticas. Hay que ver y por qué, ¿no? Pero en posesión de balón ha debido ser... Pues 63-37 iban hace un ratito. Pues claro. Y cuenta con los primeros 15 minutos que a lo mejor hasta el español... Se tuvo más. Se tuvo más. Raúl, Roberto Carlos, vamos a ver. El centro de Roberto. Se queda para Macmanaman, al palo. Macmanaman que estaba a punto de marcar el tercero. Porque no se lo ha creído en que le llegaba, ¿eh? Sí. Creía que la pelea de Morientes iba a haber algún rechace ahí. Y de hecho pone el pie casi muerto. Sí. Y le golpea y el balón le da con el interior. Asegurando, ¿no? Pero es que va muy despacito. Mejuto ha preferido dialogar con Michi Salgado que le protestaba esa falta que le ha indicado por juego peligroso por levantar fisión. La mejor acción de Mejuto en todo el partido. Y ha preferido ahí conversar y convencerle antes que amonestarle. ¿Qué es lo que procede? Yo creo que es lo más fácil. De Macmanaman que casi ha sido sin querer o con muy poquita fuerza. Sin convicción. Hasta se ha reído. Ya estaba a punto de marcar el tercer tanto que hubiera sido el segundo en su cuenta particular. Se ha reído porque ha pensado, uy, casi meto dos goles. Solari el que ha cometido ahora falta en esta jugada que estamos viendo repetida. Recuerden que en cuanto finalice el partido se quedarán con la repetición de los goles. Y después el cine Hard Rain. La película que podrán seguir a continuación. Macmanaman. Macmanaman vete la pelota. Atención a Raúl. La ha sacado Domoró. El control de Alex Fernández que no ha hecho prácticamente nada. Yo lo he visto muy poquito en el partido. Pero es verdad que le ha tocado jugar la parte en que su equipo ha sufrido más. Un robo de balón a Zidane. Lo único que hace. Elguera. Iván Elguera. Nuevo entendimiento ahora con Morientes. Si es que este era el destinatario de ese envío. Fíjate. Fijaros que me hubiera gustado a mí que Morientes hubiera marcado un gol. Espérate que todavía no ha acabado. Ojalá, ojalá. Juega la pelota del Real Madrid. Perdón, el español. Iván Amaya. Entregando en corto para Bogosian. De nuevo Amaya. Alcanzando ya los últimos instantes del partido. Alcanzando ya muy pronto el minuto 50 de la segunda parte. El Madrid se va a llevar la victoria. 2-0. Iván Elguera marcó el primero minuto 34 de la primera parte. Steve McManaman el segundo minuto 44 de la segunda. Un Madrid que mereció un resultado incluso más amplio. Pero que tuvo un susto de muerte con un tiro de Rullé al larguero. Cuando el partido va 1-0. Ese remate ahora lo atrapa Iker Casillas. Ale Fernández. Sí, José. Que ha sido la jugada, Paco, que más toques ha dado a España. Final del partido. Victoria del Real Madrid por dos goles a cero. Co-líder, por tanto, el Real Madrid junto a la Real Sociedad y el Petis. Con esos dos goles a favor y ningún tanto en contra. Recuerden, se van a quedar en un momento con la repetición de los goles. Después el cine Harry en la película que podrán seguir a continuación. Antes buscaremos la foto del partido. Mientras vemos a Fernando Morientes recibiendo el apoyo también de algunos jugadores del español. Ha ganado el Madrid, que ha merecido incluso un resultado más amplio. Ha sido muy superior al equipo españolista. Salvo en el primer cuarto de la de partido, cuando el español tuvo el mejor dominio del partido. Tuvo más tiempo la pelota en su poder. Y tuvo también ocasiones de gol para haberse adelantado incluso en el luminoso. Pero no acertó con ninguna de ellas. Vamos despidiendo ya la conexión. Agustín, Paco, José, los tres gracias. Muy buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. ¿Algo más, Raquel? Pues nada más que yo creo que el público que ha venido al Estudio Santiago Bernabéu se ha divertido mucho con el partido de hoy.